de la unidad de innovación y desarrollo de la CIP. Y justamente hoy les quiero hablar un poquito de lo que es firma digital, cómo funciona y bueno, algunas características que les va a permitir hacer uso de la misma también en su institución. Entonces, no sé si un poquito pueden comentarme las funciones que cumplen en la entidad. Si todos son técnicos, ¿hay alguno que por ahí tiene algún cargo que no esté relacionado a informática para ver también un poquito el nivel y me entiendan con más claridad? Hola, sí, buenas tardes. Adelante. Hola, mi nombre es Paola y bueno, no soy del área de informática, soy del área administrativa, pero sí me interesa mucho el tema de lo que son las firmas digitales. Ok, gracias Paola. ¿Alguien más? Roger, buenas tardes. Yo trabajo en planificaciones y sí me interesa también ver cómo se puede implementar sobre la CIP digital en la institución. Ok. ¿Hay por ahí algún informático? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Puñi y trabajo en la unidad de innovación tecnológica del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Perfecto. Entonces, veo un poquito qué hay de diferentes áreas que están participando de la capacitación. Entonces, lo que voy a tratar es de ubicar un nivel neutral, de manera que todos me puedan entender. Y también lo que voy a hablar les sirva bastante a los de informática, que tal vez son los que más van a poder aprovechar esta capacitación. Esta primera parte, que la voy a llevar adelante yo. Después sí va a participar Alonso, que es justamente el jefe de gestión de servicios en la CIP, y que les va a hablar un poco más de la parte comercial, de cómo se adquieren los certificados, de cómo, bueno, algunos otros detalles que son importantes a nivel legal y demás para poder implementar la firma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Para que puedan entender un poquito lo que, cómo funciona la firma digital, hay que romper un poquito los esquemas a los que estamos acostumbrados de ver esa, esa firma manuscrita, la, a la que estamos acostumbrados en el papel. Eh, y esto por qué? Porque muchas veces se confunde con lo que es la firma electrónica, que han debido ver muchas veces en los bancos, eh, tienen unos dispositivos que permiten capturar la, el rastro de la firma, eh, manuscrita que ustedes lo, lo colocan encima de, de un pistol, y que el dispositivo es capaz de leer ese, eh, ese trazo que ustedes realizan, para después grabarlo en un formato digital. Sí, pero la, la firma digital como tal, eh, no tiene tanto que ver con la firma a la que nosotros estamos acostumbrados, como les decía, sino más bien a lograr que, eh, a través de esa firma, se identifique al signatario, es decir, a la persona que ha firmado el documento, de manera inequívoca, y de que la firma que se está estampando garantice que el documento que está firmando la persona en ese momento no pueda ser modificado sin anular la, la firma digital del documento, ¿sí? Es decir, que si yo firmo el documento, eh, un documento PDF, por poner un ejemplo, y hay alguna persona llega a modificar ese documento posteriormente, la firma va, va a quedar automáticamente invalidada porque ya no tenía el contenido, eh, sobre el cual se ha hecho, eh, se ha realizado la firma digital, ¿sí? Entonces esas dos son las principales características que se busca en un documento de firma digital, dado que como ustedes saben, los documentos digitales son sumamente fáciles de modificar y alterar, ¿sí? Entonces la mejor solución que se ha visto para, para lograr esta funcionalidad en los, en los documentos a través de una firma digital es justamente utilizando criptografía, ¿sí? Y por eso un poquito les voy a explicar, dar una pequeña introducción a, a la criptografía que se utiliza para que tengan un panorama general de, de cómo funciona. Eh, la criptografía a la que normalmente todos estamos acostumbrados es la criptografía clásica, como ven en la diapositiva acá, que a través de una clave, una contraseña, nos permite cifrar un documento, es decir, transformarlo a un contenido que es ilegible para el resto de las personas, ¿sí? De forma que nadie va a poder ver el contenido de ese documento a menos que cuente con la clave de seguridad que va a permitir descifrar ese activo, ¿sí? Ese documento. Entonces, eh, creo que todos han visto eso alguna vez y lo han tenido claro. Pero lo que pasó con ese, ese modelo criptográfico es que, eh, cuando se quiere, bueno, la criptografía normalmente se utiliza para transferir información de una persona a otra, ¿sí? De un remitente a un destinatario. Entonces, lo que dificultaba el utilizar una sola clave en la criptografía clásica era que cuando el remitente quería enviarle un documento al destinatario, tenía que enviarle también la contraseña, ¿sí? Entonces, si yo quisiera enviar, eh, un documento a través de correo electrónico, tendría que enviar también la contraseña a través de correo electrónico. Y bueno, por cualquier otro medio. Pero en ese, en esa transferencia por el riesgo de que la clave sea interceptada por algún tercero ahí en el medio mientras está transfiriendo. Y, eh, se dificulta un poco el tema de la seguridad. Ahora, si yo quiero transmitir el mismo documento a varias personas, o bueno, diferentes documentos, voy a necesitar una clave para cada uno de esos documentos, de manera que los documentos que recepcionen. Los destinatarios, eh, no puedan ser desencriptados con la contraseña que he recibido del remitente. ¿Me entienden? Entonces, eso, eh, obligó un poco a cambiar la figura y ahí es donde nace la criptografía de clave pública, ¿sí? La criptografía de clave pública, que es la base de la firma digital, lo que nos permite justamente es cifrar un documento con una clave y desencriptarlo con otra, ¿sí? Entonces, el principio de esta, eh, criptografía utiliza dos llaves, ¿sí? Dos claves. Eh, ¿cómo funcionaría entonces en este caso? Lo que va a pasar es que el remitente le va a decir al destinatario, oye, necesito que me pases un documento, ¿sí? O bueno, quiero mandarte un documento, perdón. Para eso necesito que me pases, eh, clave pública de un par de claves que tú vas a generar para que yo pueda encriptar el documento y de esa manera solamente el destinatario pueda conocer, ¿sí? Entonces, acá para poder transmitir información, eh, cifrada, se trabajaba con el algoritmo simétrico, que funcionan con dos claves, ¿sí? Una persona en este caso es la que genera ese par de claves y comparte la clave pública que le va a permitir al otro, eh, encriptar información, de manera que nadie más, ni siquiera el remitente va a poder desencriptar esa información, más que el destinatario que es el que tenía originalmente la clave privada. Entonces, es similarmente al ejemplo anterior, ¿cómo funcionaría esto? El remitente en este caso lo que va a hacer es utilizar la clave pública para encriptar el documento y el destinatario una vez que los reciba va a utilizar la clave privada, que es, eh, es el único que tiene esa clave privada para poder desencriptar y ver el documento, ¿sí? Entonces, eh, como ustedes pueden ver, eh, acá se elimina el problema de tener que compartir o enviar la clave, ya que si el destinatario enviara la clave pública por correo y habría un tercero en el medio que pueda interceptar esa clave, no le va a servir de nada al tercero porque, eh, la información encriptada por el remitente no se puede desencriptar con la clave pública. Entonces, eh, el único que va a poder, eh, desencriptar la información de todas formas es el destinatario, ¿sí? Y ya. Entonces, eh, si me han entendido la idea, consiste en poder usar una llave para abrir y una llave para cerrar. La llave para abrir, eh, la tiene que tener solamente la persona que quiere desencriptar la información y la llave para cerrar, bueno, la va a tener aquella persona que quiere compartir información con el destinatario, ¿sí? Bien. Eh, ¿se ha entendido? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ninguna. Ya. Entonces, durante la evolución de, de todo este tema, se decidió, o se vio por conveniente que se podía utilizar este tipo de criptografía también en la firma digital, ¿ya? Pero invirtiendo un poquito los papeles. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si yo quiero enviar la información a un destinatario, sé que tengo que encriptar la información con una clave pública. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero identificar a la persona a través de, eh, su clave justamente? Entonces, es el mismo concepto, pero de manera inversa. El destinatario, en este caso, que sería el signatario, es el que va a encriptar información con la clave privada y la persona que recepciona el documento firmado, lo que va a hacer es probar la clave pública que ha recibido del signatario para verificar si se puede desencriptar el documento. Si se puede desencriptar el documento, significa que sí o sí, el que ha firmado o el que ha, eh, encriptado en este caso, es el signatario, el propietario de la clave privada. Porque es el único que va a poder encriptar con las características necesarias que nos van a permitir desencriptar utilizando el part de la clave privada, que en este caso es la clave pública, que hemos recibido del destinatario. O sea, en otras palabras, yo me tengo que poner de acuerdo con la persona que va a firmar y esa persona, el signatario, me tiene que entregar su clave pública. Entonces, todos los documentos que firme y que los tengo que validar con esa clave pública que han sido sí o sí encriptados por la persona que era propietaria de la clave privada. De esa manera se garantiza la identidad del signatario. ¿Se entiende? Ok. No sé si me confiará, porfa, porque no, no sé si me están escuchando. La huella digital que nosotros tenemos nos identifica de forma única a cada una de las personas. El hash en realidad es un código, es una secuencia de números que identifican de forma única un documento. ¿Sí? Esto significa que nunca va a existir dos documentos que tengan el mismo hash, la misma huella. ¿Sí? Basta que yo cambie una letra al documento, ya va a cambiar el hash y eso me garantiza que se está lo de otro documento. ¿Por qué se utiliza esto? Porque yo quiero encriptar algo que me identifique al documento, pero no puedo encriptar todo el documento porque se encriptaría todo el documento, ya no sería visible para las demás personas. No es justamente algo que se desea hacer con la firma digital. Si no se desea identificar a la persona que ha firmado el documento y se desea garantizar que el documento que ha sido firmado no tiene ninguna modificación. Entonces, lo que se hace exactamente es calcular el hash del documento, que es ese código, esa huella dactilar que le identifica el documento. Y ese código es lo que se encripta a través de la clave privada. ¿Sí? El signatario genera el hash, lo cifra y ese código cifrado es lo que vendría a ser la firma digital. Entonces, cualquier otra persona lo que va a poder hacer es agarrar la firma y aplicarle el algoritmo para desencriptar la información utilizando la clave pública que ha recibido del signatario. Si se logra desencriptar, significa que la firma ha sido emitida por la persona que le ha entregado la clave pública. ¿Sí? El signatario efectivamente. No ha habido alguien por ahí queriendo hacer ese pasar por el signatario. Y como verifico que el documento no haya sido modificado, vuelvo a calcular el hash de ese documento y lo comparo con el hash que ha sido desencriptado a partir de la firma digital. Si son iguales, significa que el documento no ha sido modificado durante el transcurso de la firma que ha sido realizada y la llegada del documento al decimatario final. ¿Sí? Entonces, si bien son algoritmos bastante de matemáticas y demás, es un tema un poco complejo de entenderlo a fondo. La lógica, fíjense que es bastante simple. Y nos garantiza justamente lo que nosotros queremos o necesitamos de una firma. Identificar a la persona que está firmando y garantizar que el documento digital no ha sido modificado o por lo menos no se pueda modificar sin anular la firma digital que ha sido creada dentro del documento. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaría esto? El signatario, que es la persona que quiere firmar el documento, va a generar el par de claves. Va a entregar la clave pública a todas las personas con las que quiera compartir información de forma, garantizando que no pueda ser modificada o algún tercero tampoco pueda hacerse pasar por el signatario. Entonces, ahí sí hay una relación que tiene que ver entre el signatario y el destinatario. Donde le va a entregar la clave pública, se va a presentar y le va a decir, oye, yo soy Juan Pérez y esta es mi clave pública. Entonces, todos los documentos que tú recibas firmados con mi clave privada, los vas a poder validar con esta clave pública y vas a tener la certeza de que han sido firmados por mí. Ya. Entonces, esa es la figura inicial. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero firmar el documento? Justamente se va a calcular el hash del documento. Ese hash se va a encriptar con la clave privada. Y ese hash cifrado es lo que se conoce como firma digital. Esa firma digital se apunta al documento. Y el documento es enviado a la persona que necesita recibir el documento con la firma digital. El destinatario, si es que quiere validar la firma, lo que va a hacer es desencriptar el hash con la clave pública que ha recibido. Y validar el hash desencriptado, calculando nuevamente un nuevo hash del documento. Los dos deberían ser iguales. Si se cumplen esas dos características, ok, significa que el documento es auténtico, no ha sido modificado. Y que ha sido firmado por la persona que le ha entregado la clave pública. Y entonces ahí nace un nuevo concepto que justamente es la infraestructura de clave pública. Para permitirnos que, si yo tendría que, como signatario, entregar mi clave pública a los 11 millones de bolivianos que hay aquí. Para que puedan validar mi firma digital. Y saber que realmente la he firmado yo. Sería muy, muy, muy complicado. ¿Sí? Para empezar que no todos me conocen. Y obviamente desconfiarían de que yo les pueda pasar una clave pública. Diciendo que soy en este caso Alberto Innes. Y que mi firma digital va a ser validada por esa clave pública. Entonces ahí nace el concepto de infraestructura de clave pública. Que es lo que permite a una persona validar la firma digital de un tercero sin siquiera conocerlo. Y cómo se logra esto a través de un tercero de confianza. ¿Sí? En realidad no es que va a confiar en la persona directamente. Sino que va a confiar en una entidad certificadora. Que en este caso somos nosotros como así. Entonces cuando alguien quiere poder firmar digitalmente. Lo que va a hacer es justamente lo que les he explicado. Generar su par de claves. Una clave pública y una clave privada. ¿Sí? La clave privada la va a guardar de manera que nadie más va a conocer esa clave privada. Y sea de exclusivo conocimiento o de uso del signo tal. La clave pública lo que va a hacer es hacer llegar a la entidad certificadora. En este caso sería TIP. Además de sus datos de identidad. La entidad certificadora lo que hace es verificar. Ok. Tu carnet de identidad. Verificar que realmente es la persona que se está identificando como Juan Pérez. Y si su documentación es válida. Entonces lo que hace es emitirle el certificado digital. El certificado digital no es más que la clave pública que ha recibido del signatario. Más los datos de identidad de la persona. Es decir, su número de carnet de identidad. Su nombre. Puede ser correo electrónico. Dependiendo del tipo de certificado pueden ir algunos otros datos. Como la entidad en la que trabaja. El cargo que ocupa en la entidad. ¿Sí? Para persona jurídica. En este caso. Y esa información lo que hace es firmarla como entidad certificadora. ¿Sí? Entonces ese certificado solo va a ser válido si es que tiene la firma de una entidad certificadora autorizada por el Estado Coordinacional de Bolivia. ¿Ya? ¿Y quién es el encargado de autorizar a una entidad certificadora para que funcione? Es la entidad certificadora raíz. Que en este caso es la ATT. Por ley se ha designado la ATT para que pueda autorizar a una entidad certificadora la emisión de certificados digitales. Entonces nosotros como ADCIP hemos recibido la autorización del ATT. y la ATT por ley he recibido la autorización del Estado Coordinacional de Bolivia para que se puedan emitir certificados digitales. Y esos certificados digitales tengan toda la validez jurídica al momento de realizar firma digital. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Entonces a ver, vamos a ver un pequeño ejemplito. Perfecto. Si ven en la pantalla, debe estar saliendo el navegador apuntando a la dirección validar.firmadigital.org Este, esta es una aplicación web que ha desarrollado justamente la ATT para poder validar la firma digital en los diferentes documentos. Entonces, si ustedes tienen un documentos firmado. Lo pueden seleccionar y bueno, en este caso no está firmado, entonces me sale ese mensaje. Gracias. 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 Para garantizar también la cadena de confianza, algo que se hace es verificar la firma digital de la, perdón, el certificado que esté firmado digitalmente por una entidad certificadora autorizada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, es el mismo procedimiento que les he explicado en el documento, pero sobre el certificado. Y para eso tienen que utilizar el certificado de la entidad certificadora pública. que, como ustedes pueden ver, se lo encuentra acá disponible para descargar a través de la página firmadigital.com. Bien. Gracias. 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 Un concepto que seguramente va a ser importante que lo conozcan es el de agencia de registro. ¿Qué es lo que pasa con la entidad certificadora, en este caso AXIR? Solamente tiene oficinas acá en Bolivia, perdón, acá en La Paz. Lo que significa que la emisión de los certificados al interior del país puede dificultarse un poco. Para poder operativizar eso se contempló la posibilidad de crear agencias de registro. Lo que es una agencia de registro es una entidad que decide trabajar en forma conjunta con la AXIR. Para poder emitir los certificados digitales a través de la AXIR. ¿Sí? Entonces, lo que hace la AXIR en estos casos es delegar la responsabilidad de validar la identidad de la persona antes de poder emitirle su certificado digital para la firma. Esto ya se ha realizado justamente con la aduana, que es tal vez una de las entidades que más ha utilizado firma digital desde el 2016. Y lo que nos permite a nosotros es justamente como entidad certificadora llegar a todo el territorio nacional. Entonces, gracias a la aduana, es que muchas de las personas que necesitan certificado de firma digital, no sé, en Santa Cruz, en Beni, Pando, Joruro, Potosí, todos los otros departamentos, que van a poder hacerlo a través de la agencia de registro, que en este caso sería ADUAN. También hay un convenio que todavía no se está ejecutando, pero que esperamos que a partir de junio o julio se empiece a efectivizar es con impuestos nacionales. De manera que impuestos pueda hacer también la emisión de los certificados digitales y eso permita que las demás personas que requieran en el interior del país un certificado de firma digital puedan hacerlo a través de ellos sin la necesidad de venir hasta aquí a la PAC. Ahora, ¿Cómo corresponde que una persona solicite un certificado para poder firmar documentos de forma digital? Actualmente hay dos tipos de o niveles de seguridad que se denominan para la firma digital. El nivel alto que se utiliza a través de estos dispositivos que pueden ver en la diapositiva, que son tokens de seguridad, son dispositivos con capacidad criptográfica que permiten cifrar dentro del dispositivo el hash del documento para poder emitir la firma digital. Es altamente recomendable que se utilicen, ¿Por qué? Porque eso le garantiza al signatario que su clave privada se va a generar dentro del dispositivo y nunca va a salir de este dispositivo. ¿Qué pasa si yo me infecto con virus? ¿Qué pasa si yo me infecto con virus la computadora o, bueno, algún otro tipo de problema? Tengo la seguridad de que el token, este dispositivo, me va a mantener segura la clave privada y no se va a poder sacar de ahí de ninguna forma. Es una seguridad física que permite resguardar de esa manera la clave privada. Entonces, si nosotros decidimos utilizar este dispositivo, lo que va a tener que hacer el signatario es, a través de un programa, obviamente, que se lo puede descargar de la página, es generar el par de claves dentro del dispositivo criptográfico. Y, lo que se hace es extraer, una vez que han sido creadas el par de claves dentro de este dispositivo, extraer la clave pública. A la clave pública se le suman los datos de identidad y con toda esa información se realiza la solicitud a la entidad certificadora para que se le emita un certificado de firma digital. La entidad certificadora, una vez que valide los datos de identidad de la persona, es decir, que sea el que no se esté queriendo hacer pasar por un tercero, se emita el certificado de firma digital. Ese certificado de firma digital, como les había explicado, es más que la clave pública, más los datos de identidad de la persona, firmados digitalmente por la entidad certificadora autorizada. Y ese certificado, el usuario lo va a recibir y lo va a guardar en el dispositivo criptográfico. Para que así, solamente con ese dispositivo, pueda firmar cualquier documento digital. ¿Cómo funciona entonces la firma? Se agarra un documento cualquiera, se genera el hash de ese documento, el identificador único. Y ese identificador único, se lo encripta utilizando la clave privada. Es decir, esto se va a enviar al token criptográfico. El token se va a encargar de cifrar el hash y devolver la firma que no es más que el hash cifrado. Esa firma, que ya la tenemos disponible, se la adjunta al certificado de firma digital. Y esos dos datos se los anexa dentro del documento. En el caso de los PDFs, tienen la cualidad de disponer de un conjunto de metadatos que permiten almacenar la firma digital. Entonces, gracias a eso, dentro del mismo PDF se puede almacenar la o las firmas que se realizan sobre el documento. Y de esta manera se mantiene un solo archivo con la firma digital. ¿Alguna vez preguntaban por ahí, puedo firmar otro tipo de documentos? Sí, se puede firmar cualquier tipo de archivo que estén digitalmente en una computadora. Pueden ser fotografías, pueden ser documentos Word, pueden ser lo que sea. Pero si el formato del archivo no les permite, no tiene sus metadatos donde se pueda guardar la firma, lo que va a pasar es que van a tener que trabajar con dos archivos. Uno que es el documento original y un segundo archivo que vendría a ser la firma como anexo al archivo original. Bueno, la validación que ya les he hablado un poquito. Hay que verificar que el certificado haya sido emitido por una entidad certificadora autorizada. Que realmente corresponda a la firma que se está, que está registrada en el documento. Que el hash del documento corresponda al documento en cuestión, que se está validando. Que el certificado emitido se encuentre dentro de las fechas y que no haya sido revocado. Y bueno. Hasta ahí un poquito quería explicarles más o menos cómo funciona la firma digital, de manera que tengan un panorama general y puedan entender un poquito más en qué consiste todo este tema. Ahora para los informáticos. Que seguramente van a querer automatizar sus sistemas y que se firmen digitalmente los documentos dentro de su sistema, que es algo que normalmente facilita a los usuarios. Les paso estas dos páginas. Por un lado firma digital.bob quebrado herramientas. En la cual ustedes van a poder descargar el jacobitus feed. Esta es una herramienta escrita en Java que permite justamente firmar documentos digitales. Entonces ustedes lo van a poder conectar el token. La aplicación se va a conectar al token, va a abrir el documento y va a poder firmar el documento. Si ese documento lo van a firmar del lado del cliente, que es lo que normalmente ocurre en la mayoría de los casos. Es decir, va el usuario, el sistema va a abrir el navegador y va a querer firmar un documento que está dentro del sistema. Se recomienda utilizar esta herramienta utilizando servicios web. Entonces, ¿qué permite esta herramienta? A su vez publica servicios web que van a poder ser consumidos desde la página. Y va a permitir que de esa manera integren lo que es firma digital dentro de sus sistemas internos de la entidad. Entonces, gracias a eso, les va a permitir integrar sus sistemas con firma digital. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera hacer firma digital del lado del servidor? Bueno, originalmente la firma digital también estaba pensada para que lo utilicen las personas que deseen firmar específicamente un documento. Es decir, un contrato entre partes. Se ponen de acuerdo dos personas y dicen, ok, vamos a firmar este contrato de forma digital. Pero, ¿qué pasa? Que se ha visto también la necesidad con el tiempo de que a veces hay entidades que quieren emitir una certificación. Entonces, la certificación... Puede ser de forma automatizada. Que la persona meta sus datos dentro de un sistema, haga la solicitud y si todo está ok, entonces el mismo sistema se encarga de emitir el certificado. Y lo firme digitalmente y lo pueda descargar a la persona que ha solicitado. Entonces, en estos casos, no se necesitaría de una persona que esté ahí pendiente, revisando los documentos que quiere firmar y firmarlos cada uno de ellos. Entonces, para esto se ha habilitado lo que es la firma automática. Es un tipo de certificado especial que se puede utilizar dentro de los sistemas y delegarle al sistema la responsabilidad de firmar algunos tipos de documentos. Sí, como en este caso les digo los certificados. Para ese caso, quizás van a querer integrar del lado del servidor el desarrollo de firma digital o también de validación de firma digital en caso de que quieran recepcionar documentos. Entonces, para eso se ha creado también esta página que es tutoriales.axi.gov.o Donde ustedes van a poder encontrar una serie de tutoriales relacionados a firma digital. Ya sea para validar o para firmar documentos. Y las mismas herramientas que se utilizan en estos tutoriales están publicadas en el código fuente dentro del Depositorio Estatal de Sojojo Lido. Y ahí van a poder encontrar todas las librerías que se utilizan en los diferentes tutoriales para poder integrarlos a su sistema. También está acá este pedido que les digo, también está acá el código fuente, si es que alguien quisiera verlo por ahí. Y bueno, eso. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Para pasar ya a la siguiente parte. Yo creo que continuamos nomás. Alberto. Sí, adelante. Alo, Alberto. Adelante, te escucho. Alberto, yo tenía una consulta. Dime. Respecto a, nos mostraste una página para validar el documento, ¿no es cierto? La firma digital. El certificado. Si nosotros tenemos varios documentos o algo, ¿tienen algún servicio aparte que se pueda consumir? ¿O tendríamos que ir a esta página y subir cada documento y empezar a validarlo? Hay un servicio, sí, que se ha publicado de tipo REST, pero tiene la limitación de aceptar solo archivos de dos negas. Entonces, es un servicio limitado por el tema de que se tiene que transferir el documento por internet. Sin embargo, ese mismo servicio, si ustedes quieren levantarlo de forma local, lo pueden hacer a través de esta aplicación que está publicada también en el depósito de software libre. Entonces, nosotros podríamos validar también estos certificados, estos documentos cargados. Justamente como les decía, acá en la página tutoriales.arcir.go.org, hay cómo hacerlo para que ustedes lo puedan programar y la validación se haga dentro de los mismos sistemas. Ahora, si lo quieren hacer de forma local, pueden utilizar también el TIDO. Esta herramienta que la pueden instalar en su equipo de forma local, también les permite hacer validación de los documentos. O incluso también hay esta otra herramienta. ¿Qué es para dispositivos móviles de forma que puedan validar sus celulares si quisieran? Perfecto. Entonces, ¿existen alternativas para poder validar el documento? Sí. Ahora, otro punto. En la página decía documentos PDF y XML, pero también hablabas de fotografía, de otro tipo de documento. ¿Eso también podríamos validarlo nosotros? Sí. Bueno, de momento no tenemos ninguna herramienta orientada directamente, pero si gustan podemos, si ustedes necesitan algún formato en particular, lo podríamos analizar e implementar. No es muy difícil. Soporte, si es que necesitan también al momento de implementar sus propios sistemas, se comunican conmigo y podemos asesorarles en lo que sea necesario. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Alguna otra consulta por ahí? Alberto, una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo está el tema de la cobertura de uso en este momento de la firma digital? Por decir, en el nivel subnacional, municipios, digamos, gobernaciones, incluso, a ver, los ministerios. Ya, justamente ahí va a entrar Alonso a contestarles, porque está un poquito más metido en el tema. Entonces, Alonso, por favor. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Mi nombre es Alonso Vera. Soy el jefe de la Unidad de Gestión de Servicios de la CIP. Y, bueno, respecto a la cobertura, hay muchos municipios que están iniciando el proceso de adquisición de su certificado digital, precisamente por el tema de aventuras respecto al COVID. En este sentido, quisiera comentarles sobre una reglamentación sobre un decreto supremo que ha sido aprobado hace ya dos años, en donde se establece que todas las entidades del sector público en todos sus niveles tienen que decepcionar, tienen que tratar documentos firmados como si se tratase de documentación física. Este decreto es el decreto supremo 3525, y este está siendo reforzado por el decreto supremo 4218, que ha sido emitido hace unas dos semanas, más o menos. Entonces, están ya tomando más fuerza el tema de la implementación de firma digital en sus sistemas. Bueno, de momento te puedo comentar que las alcaldías de las ciudades capitales han obtenido su certificado digital, pero lo han hecho por los trámites que tienen que realizar respecto al apostillado con Cancillería. También los ministerios, muchas entidades de servicios públicos, como el CERESI, como el CEGIP, hay entidades también educativas, universidades tanto públicas como privadas han obtenido certificados digitales. Son varias, ¿no? Que de momento lo están haciendo, están obteniendo sus certificados precisamente, un número mucho más reducido lo está obteniendo certificados de manera masiva para la implementación en procesos internos. O, por ejemplo, o por ejemplo, la JETIC, la Fiscalía, el IPFB también ha mostrado interés, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo se afronta el tema de la implementación de firma digital. Y una consulta respecto de los costos. Sí, efectivamente nosotros tenemos unos precios que están publicados en nuestro portal. No sé si Alberto nos puedes ayudar con la página firmadigital.gov, en donde se ven los precios. Que actualmente están a 195 de personas, certificados de persona natural y 370 para certificados de persona jurídica. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho el análisis correspondiente y estamos haciendo las gestiones necesarias ante el átice, que es nuestro ente regulador en respecto a certificación digital, para deducir estos precios a menos de la mitad. De hecho, el certificado de persona natural va a estar a 70 bolivianos y el de persona jurídica va a estar a 180 bolivianos. Y esto inclusive, el de persona jurídica va a variar dependiendo de la cantidad de certificados que puedan obtener. Yo creo que estas tarifas nos van a responder, los de las aprobarnos, en el caso de lo que hay del conocimiento, el nuevo ciclo tripario, para que nosotros podamos hacer los centros en vigencia. Ya se han elaborado todo el despaldo financiero, el despaldo técnico, para que estas tarifas sean viables, sin comprometer la sostenibilidad del artículo, para que podamos llegar de esta manera, de mejor forma a las instituciones. Alfonso, una consulta. ¿En tu experiencia es el tema del precio o es el tema de la tecnología lo que ha impedido de que la firma digital avance como referencia? Han sido ambos, en realidad, ¿ya? Han habido, por ejemplo, este decreto supremo que les menciona, el 3525, establece que todas las entidades públicas deben recepcionar documentos. No les obliga a obtener un certificado digital, ¿no? Entonces, se cumplía con este decreto fácilmente habilitando una dirección de correo electrónico. La forma de que podamos, de que las entidades puedan, a través de este canal, decepcionar. No necesitas mucha capacidad de, o sea, no necesitas un gran equipo de TICs para habilitar una dirección de correo electrónico. Así que, si quieres hacerlo de manera más elegante, habilitas un portal, un módulo, ¿no? Pero no, la ley no era así de, es decir, habilitar un canal. Y aún así no lo han hecho. Recién lo están haciendo. Y hay otras entidades que sí toman iniciativas desde el área de TICs, ¿no? En donde se recomiendan, como se dice, para sus trámites internos. Pero reciben, o sea, no reciben apoyo, en realidad, de otras unidades, ¿no? Como el área legal, el área administrativa, auditoría, que están en todos los documentos, en papeles cánico. Entonces, han sido factores distintos en distintas entidades. De todas formas, reitero lo que Alberto les decía. Nosotros les ofrecemos siempre nuestro asesoramiento, ya sea en capacitaciones técnicas, como la que ha llevado a cabo Alberto, o con capacitaciones sobre los aspectos educativos, compartiendo también experiencias en ámbitos específicos, como la coopería, o como administración, ¿no? Podemos ir con nuestro personal de las personas que se convierten con sus aspectos. No, 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 no. Es que estoy en un evento, y justo a las cuatro comenzaba. Alberto, una pregunta. Sí, adelante. En la actualidad, ¿cómo se está relacionando la firma digital con, por ejemplo, el tema de compras estatales? Lo que pasa es que los tienen que utilizar en la computadora. Entonces, van a necesitar siempre de una aplicación para poder ver la firma y que realmente sea una firma jurídicamente válida. Lo pueden hacer con las herramientas que nosotros ponemos en la exposición, como aquí, o incluso hay otras comerciales, como el Actuva Reader, que también tiene esa funcionalidad. El Actuva les permite firmar y también les permite validar la firma digital dentro de los documentos. Ok, gracias. 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 Bueno, para los procesos que uno maneja en este ministerio en particular, ¿es necesario que todos los que intervienen en los procesos cuenten con firma digital? ¿Qué sería, digamos, el 80% o 90% de todo el personal del ministerio? Por ejemplo, ¿alguien elabora un informe? ¿Eso va a su superior válida? ¿Eso va a su superior a prueba? ¿Tendríamos que tener el firma digital para los tres casos? En realidad, ¿es necesario que tengan firma digital las personas que necesitan firmar documentos? Normalmente en mi institución casi todos firman, digamos el 80% debe estar firmando documentos. Sí, en ese caso, si es que todos quieren firmar digitalmente, todos tendrían que tener la firma digital. Pero bueno, lo que normalmente nosotros recomendamos es que lo hagan por partes. Quizás van a encontrar un proceso que va a involucrar a, no sé, la máxima autoridad administrativa y algún jefe de unidad por ahí. Entonces, esas dos personas pueden comenzar con adquirir la firma y ese proceso sería el que lo van a digitalizar. Los demás procesos tendrían que mantenerse como lo han estado haciendo. Digamos, en esa perspectiva que tú indicas, lo que terminaría sería que estaríamos por un buen tiempo, desde el momento que vayamos por la firma digital, que tengamos tiempo a la firma digital, y un sistema de manejo de los procesos que tengan las dos partes. Una de la parte tradicional, digamos, que es la que tenemos, y otra sería la parte con la firma digital y tendríamos que convivir con esos dos entornos. Y me imagino que va a ser desde que implementemos la firma digital hasta no sé cuándo. Sí, justamente eso es lo que normalmente hacen muchas entidades. De hecho, se ha visto que muchas entidades ya han ido automatizando o han creado sistemas para gestión documental. Incluso escanean mucha de la información que reciben de forma física. Pero bueno, todavía no están utilizando firma digital. Entonces, en esos casos, se ve que para que vayan empezando paulatinamente, se puede ir agregando firma digital en las partes donde ven más necesaria o conveniente el uso. Ahora sí, tampoco es problema que pueden aplicar firma digital a todo. Pero sí, el costo por adquirir todos los certificados desde un comienzo puede ser un poquito considerable. Habría que considerarlo en el POA, ¿no? En todo caso, según los decretos que les has indicado, de hecho, que tendríamos que tener por lo menos uno para poder recibir la documentación externa. Sí, bueno, para recibir documentación externa no necesitan firma digital en sí. A no ser que quieran validar, digamos, la firma digital. Pero recibir documentos con firma digital no necesitan firma como tal. Reciben el documento y lo validan directamente a través del portal que les he mostrado o cualquier otra herramienta, ya podrían hacer eso sin mayor problema. Súper, gracias. Gracias. Yo una consultita más. ¿Beneficio en algo en la ciudadanía digital? Perdón, no, no te escuché bien. Decía si beneficio en algo en contar con la ciudadanía digital. Ah, con ciudadanía digital. Porque este tema, por ejemplo, la GETIC, ya para cosas que ellos implementan y una en relación con las cosas que hace la GETIC, entonces ya nos exigen que la ciudadanía digital. Ok. A ver, a grosso modo les voy a hablar porque no estoy muy al tanto de este tema. Sería bueno tal vez que puedan coordinar con la GETIC alguna capacitación, igual es que están a mí. Pero la ventaja de utilizar ciudadanía digital es que se puedan hacer notificaciones oficiales a las personas. Creo que es la mayor virtud que tienen. Entonces se evitan de tener que estar buscando a la persona, llamándole y demás cuando se la necesita notificar de algo. Sino que directamente a través de ciudadanía digital se pueden hacer notificaciones por correo electrónico o por celular. Entonces sí, sí, en ese sentido creo que ha ayudado bastante. Otra ventaja que tiene ciudadanía digital es que el usuario que va a tener una persona le va a permitir acceder a todos los sistemas del Estado que implementen ciudadanía digital. Entonces, eso le facilita a los usuarios porque no va a tener que aprender varias contraseñas, sino que con una sola va a poder acceder a los diferentes sistemas. Se puede aprobar algunos tipos de documentos directamente desde el sistema sin necesidad de firmar documentos físicos. Entonces, en tema de automatización, sí, sí considero que tal vez podría ser útil en algunos sistemas, sobre todo si trabajan con, directamente con la población hacia afuera. Alberto. Sí, adelante. Una consulta. Para la implementación de una firma digital necesitamos una reglamentación interna. Y también mi segunda pregunta es la validez de un documento en el tiempo, ¿no? Porque da el caso que a veces se equivocan, bueno, por un motivo, ¿no? X, se pueden equivocar. ¿Y qué pasa con ese documento ya firmado y ya remitido a otra institución? Eso sería, Alberto. Ese creo que es la mayor duda que tiene. En realidad el documento que está firmado ya no se puede modificar porque se invalidaría directamente la firma digital del documento. Lo que tendrían que hacer en caso de rectificar es generar un nuevo documento y volverlo a firmar o emitir alguna rectificación, alguna nota rectificatoria. ¿Alberto? Este, Alberto. Sí. Para complementar, el tema de la reglamentación interna que me mandaron la pregunta lo vamos a ver en la presentación que yo voy a hacer, ¿no? Pero sí, te adelanto que sí tienen que tener un reglamento de gestión documental o de uso de firma digital. Respecto al tema de las anulaciones, lo que se recomienda hacer es, realmente se debiera eliminar, si tú quieres anular un documento, tienes que eliminar todas sus copias, ¿no? Pero esto es medio que imposible en el mundo digital, por lo que se recomienda elaborar un nuevo documento que deje constancia de la anulidad del primero. Digamos, hemos hecho un informe técnico, lo hemos firmado todo. En algún punto ese informe tiene que quedar nulo, tiene que elaborar algún otro documento, en donde todos los que hayamos firmado ese documento inicial, ese informe técnico, firmemos y estemos de acuerdo en la respectiva anulación. De tal forma de que si en algún determinado momento alguien aparece con ese informe técnico y nos diga, acá tú has dicho tal cosa, le podamos responder, sí, es cierto, hemos dicho eso, pero en tal fecha se ha anulado ese documento por estos motivos, ¿no? Y este es el respaldo que también está firmado. Así es como debieran proceder. Ok, una consulta sobre el mismo tema. Decía, sobre el mismo tema, si es que tengo un documento, por ejemplo, que tiene tres firmas, o sea, uno que labora, uno que verifica y uno que prueba. ¿Lo más conveniente es firmarlo al final? ¿Cómo el original? Tengo un documento que pasa por tres firmas, uno el que labora, otro el que verifica y otro el que provee. Pero, ¿lo más conveniente es firmarlo digitalmente al final? Claro, claro, una vez que esté aprobado el documento. De hecho, nosotros tenemos un, usamos el sistema de asistimiento comercial que ha elaborado, que ha desarrollado la GTI, que funciona bajo esa lógica, ¿no? Tú haces un informe, y este informe pasa por todos los vías hasta su destinatario final, que puede ser, que siga el director ejecutivo. Una vez lo apruebe a la última instancia, de fin genera un cifre. De fin se le pone una fecha al documento, pasa a ser oficial en tu familia. Y vuelve a la primera persona que ha elaborado para que simplemente la firme. La firma, la segunda persona la vuelve a firmar y así todos los vías hasta que llegue nuevamente hasta la última instancia para que se dengue. Porque si no procedes de esta forma, coges en el riesgo de estar repitiendo la firma cada vez que se modifique, cada vez que se codige un documento, y eso no es eficiente. Y en el mismo sentido de lo que explicas, si digamos fuera un poco más complejo de lo que he hecho, uno elabora, uno verifica, uno prueba. Eso remite, ese documento todavía va a ser parte porque tiene que ir a otra área que lo validen. Esa área tiene que mandar a otra área para que se elabore una resolución, digamos, la parte jurídica. Y eso después de eso pasa recién al ministro y el ministro recién lo firma. Entonces, en el último paso de toda esa cadena que te he comentado, es en la que se debe, después de que haya firmado el ministro, sería cuando debería firmarse digitalmente. Ese documento y además todos los documentos que se van generando conformes adjuntos. No, tienes que firmarlo. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros procedemos, recomendamos también que se proceda a esta figura, que se firme conforme el flujo de cada documento. No es del total, del trámite. Es que la experiencia nos ha demostrado que siempre existen pequeñas observaciones que hacen un área posterior que no es jurídica. Claro. En los informes anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de observaciones o correcciones que nos soliciten, estamos acostumbrados a realizarlos como si fuesen regularizaciones. Hemos visto, he visto en varias, en varias universidades, que hacen, qué sé yo, un procedimiento de compra. Nos gusta que las especificaciones técnicas están más, pero el proceso ya está en administración y el de administración nos dice, ¿sabes qué? Reemplázame este adjunto o reemplázame esta hojita del informe o qué sé yo. Pero eso, si bien estamos acostumbrados a hacerlo, no es lo ideal, porque no te está garantizando la transparencia del procedimiento como tal. Nosotros nos hemos, nos ha costado, bueno, no nosotros tanto, ¿no? Al área administrativa, al área legal, al área de auditoría, les ha costado implementar el tema de firma digital, porque para ellos, sobre todo para el área administrativa, nos implicaba el tema de perder la posibilidad de regularizar, ¿no? Quitarle ese hábito, mal o bueno, ya dependerá del punto de vista de cada uno, pero quitar ese hábito. Entonces, si en algún punto, digamos, nosotros, como una entidad solicitante, hemos hecho un decremento de algún servicio y en el área administrativa se ha identificado de que faltaba un anexo o de que estaba mal un párrafo o de que no se ha demitido determinada documentación, en lugar de pedirnos que le adjuntemos o que le cambiemos el documento de manera informal, lo hace a través de una nota. Nos demita el mismo proceso en la CID, ¿no? Nos agrada y nos dice, por favor, complementar, o por favor, adjuntar tal punto, o por favor, colegir, ¿no? Entonces, ya estás transparentando todo el procedimiento y estás viendo que se están haciendo los respectivos controles, ¿no? Tienes el historial de todo. Auditoría va a, o sea, si bien tienes ciertas deficiencias en un tema de implementación al principio, luego vas a ver que te agradece esto porque hay transparentas todo. Ah, sí, la unidad solicitante no ha mandado a la constitución, le ha pedido y por eso se ha detrás del procedimiento. Yendo al ejemplo que tú decías del tema administrativo, que es el más complejo, muchas de las regularizaciones que se suelen hacer son por temas de tratar de cumplir plazos, o sea, los haces corregir en la hoja porque sabes que la corrección no puedes haberla hecho posteriormente a la fecha en la que se ha identificado, porque auditoría te observaría. Sí, pues para evitar el problema con auditoría haces una corrección, que es un error de tapeo. Un mal hábito. Por ejemplo, dentro de lo que tú mencionas está el famoso, dame un número de site, ¿no? Deservámelo un site porque tengo que presentar un informe con esa fecha en ese color de ti. Y eso está mal. Como funcionarios públicos tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar esa cultura, y empezar a trabajar dentro de la transparencia institucional que deberíamos. Ya veremos si es que los plazos se prolongan o, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros también tenemos este tema de plazos para los informes, qué sé yo, de actividades de ejecución de POA. Se hace un seguimiento trimestral y se los dan a fecha. Entonces, en un determinado punto, la mayoría de las unidades me dicen, ¿saben qué? Hemos tenido harto trabajo, no vamos a poder mandarte en esta fecha porque no hay regularizaciones. Entonces, ¿qué se hace? Ok, se hace una solicitud o se hace un instructivo desde la MAE diciendo, se posterga la fecha, ¿no? Pero ya estás transparentando. Obviamente justificará con determinados aspectos, ¿no? Propios de la entidad, de que ha habido carga laboral, de que ha habido cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya estás transparentando tu procedimiento. Y eso, como te digo, auditoría te lo aprecia bastante, ¿no? Porque ya tienes el control. Ya estás cocinando las cosas. Pero, como te digo, estamos acostumbrados, ¿no? Por hitos en ATSIP, estábamos acostumbrados a eso. Pero el cambio, si bien nos ha chocado al principio, lo debemos agradecer después. El tema es que ATSIP no hace contrataciones en cantidades, digamos, como hace las instituciones o ejecutoras o entidades, tal vez algunas partes como las nuestras, donde los plazos realmente, si no resuelves la forma en la que tú dices que es malo y que estamos acostumbrados a hacer. O sea, el objetivo es tratar de cumplir plazos y resolver problemas en plazos, digamos. Lo más rápido posible. Te entiendo. Es que es como, es lo que tratas de evitar lo que le ha pasado a Yanine Áñez hace poco, que ha dicho, lo lamento, no he podido pagarles el 30 como he prometido, sino que esta vez, por esta vez me he retrasado cuatro días. Imagínate, ¿tú crees que los de ese ministerio van a aferrarse a un tema de firma digital para no cumplir la siguiente vez? No, o sea, van a hacer lo que tengan que hacer para cumplir la siguiente vez en plazo que la presidencia confirmativa. Muchas veces, ¿cómo lo implementan? Y obviamente tienes toda la razón. Hay aspectos en donde necesitamos premura. Nosotros hemos hecho, para lo que tú me mencionas, que hay que hacer compras o adquisiciones de manera rápida. Normalmente esto tiene que estar dentro de algún procedimiento de compras por excepcionalidad. Tiene estos respectivos reglamentos bien específicos, en donde te dice qué es lo que puedes hacer y te establece plazo. Y esos plazos tampoco, te pongo nuestro ejemplo, pero nosotros tenemos un reglamento porque recientemente hemos hecho una compra muy grande. Entonces ha habido una comisión, ha habido todo el tema de cumplimiento de plazos, pero en uno de los pasos, en uno de los pasos del procedimiento como tal, ha habido observancia porque no se han cumplido estos plazos. Entonces, esto sí ha quedado, si bien es observable por auditoría, pero ha sido justificado porque dependíamos de cierta información de terceros, ¿entiendes? Entonces, no te digo que vas a implementar firma digital y tienes que cumplir a la jatabla todo lo que te dicen. Evidentemente no va a ser así, siempre van a haber excepciones, pero las excepciones que han pasado van a estar bien identificadas y bien documentadas, que es lo que auditoría va a necesitar para, no te diré para identificar a un culpable o un responsable, pero sí para poder identificar todo el caso. ¿Se han retrasado por qué? Ah, sí, que el informe ha salido mal tiempo. ¿Por qué ha salido mal tiempo? O ha distiempo, perdón, por tales motivos. O dependíamos de un tercero, no nos ha llegado la cotización, no nos ha llegado las especificaciones que no estaban bien elaboradas, no se definía bien esto. Entonces, ya te espaldas todo eso. En el ejemplo que tú ponías, ¿no? Al final, creo, no estoy seguro que era un tema del sistema, pero ahorita quedó en la nebulosa, ¿no? Y hay un montón de la población que te dice, que se ha quedado con la labia, con la duda de por qué no se ha lanzado a tiempo el tema de los pagos y por qué ha tenido que pedir la disculpa. Si tú transparentas todo el procedimiento y ves que en un determinado punto algo o alguien se ha olvidado algo, ¿no? Entonces, ahí ya... Sí, pero te digo, en mi experiencia, lamentablemente, te vas a cumplir el objetivo, o sea, como te digo, vas a vulnerar por decir algo, todo lo que tengas que vulnerar por tratar de cumplir con el objetivo que tienes, o sea, porque el objetivo es mayor a un procedimiento que puede ser observado por auditoría, o sea, y ese es un poco el problema de algunas áreas. O sea, tienen que cumplir plazos y los plazos, o sea, en importancia se sobreponen, tal vez, a algunos temas. Pero esa es la descripción de otro tema. Lo que creo que hay que aprender, tal vez, de algunas entidades es cómo han logrado cambiar sus reglamentos específicos, tal vez, adecuando este tema de la firma digital. Porque seguro que han debido hacer cambios en los procedimientos para poder hacer de que esto pueda funcionar con las ventajas que tiene y con las desventajas que tiene, ¿no? Tienen que, para ponerte un ejemplo cortito, nosotros hacemos el tema de compras por caja chica, que se supone que son compras por emergencia y debieran ser rápidos. Nuestro procedimiento de compras por caja chica es mucho más largo, por todo lo que implica con firma digital, que un procedimiento de compras normal. Pero sí lo hacemos de manera rápida porque si bien tiene varios pasos, estos pasos son pequeñitos, realizados por distintos iniciales, certificación POA, verificación en existencia, certificación presupuestaria, etcétera, 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 cargado de la factura, informe de conformidad. Todo ello le quita, entre comillas, un poquito el tema de compras en emergencia, ¿no? Nos hemos chocado con eso, y es cierto. Pero es acostumbrarse, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que hacer una compra por emergencia un determinado día o un día antes y ya comenzamos a preparar todo. Entonces, nosotros podemos, como te decía al principio, elaborar reuniones o grupos de trabajo ya por unidades, ¿no? Y nosotros te podemos, ponemos a disposición a nuestra jefa de la unidad financiera para que comparta también sus experiencias con su unidad administrativa, ¿no? Y puedan, de manera conjunta, encontrar la mejor salida implementando esta tecnología. Y como te digo, el objetivo más allá de la transferencia es la seguridad que te da sobre los documentos para, respecto a lo más colegal, a los aspectos legales, ¿no? Salidas jurídicas y probatorias. Por eso también un poco les decía que tal vez es conveniente comenzar con un proceso, uno que no sea muy crítico dentro de la entidad, para que vayan dándose cuenta también cómo funciona la firma digital y sacarle mejor partido en los demás procesos. Ahora, el tema de las rectificaciones, en realidad con la firma digital no significa exactamente que no se pueda hacer, pero sí que van a tener que volver a firmar todos los involucrados. Porque si hay un documento que lo modifican, la firma queda automáticamente anulada. Entonces, todas las personas que han suscrito el documento tendrían que volverla a firmar si es que hay alguna modificación en el medio. Pero esa modificación ya tiene la fecha, la nueva fecha. Exacto, sí. O sea que eso es exactamente lo que no se quiere cuando uno modifica un documento. Como te digo, yo creo que lo que podríamos aprovechar es ver la experiencia que han tenido en algunas áreas, o sea, para ver cómo lo han implementado. Y tal vez ver cómo han modificado hasta sus reglamentos específicos para ver cómo es que realmente termina afectando hasta el reglamento específico la asimilación de una firma digital. Ya, como te digo, podemos hacer a través de grupos de trabajo, ¿no? Nosotros, ustedes nos avisan para que nosotros estemos ahí presentes. Y podemos hacer ese debate ya con las áreas en específico de que intervienen en nuestros procedimientos. Ya super. ¿Hay algo más que se va a presentar? Sí, ahí tengo unas cuantas diapositivas sobre el tema de normativa. Ya. Que las puedo pasar bien de pasada. Hay la parte de entrega del servicio, que son los requisitos. Ya hemos hablado un tema, ya hemos hablado también de los costos. También tengo preparado dentro de esa presentación cómo algunas instituciones públicas lo han implementado, han hecho la implementación de firma digital, para que podamos también ponerlo a consideración de ustedes, para que puedan ver cómo se está haciendo. Yo creo que avanzamos. Es que nadie más tiene consultas. Bueno, vamos a verlos, entonces. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Perfecto. Ok, bueno, nosotros, como seguramente Alberto les ha dicho, somos una entidad de servicios tecnológicos. Además de firma digital, un servicio que también les puede interesar es el servicio de notificaciones, que es para enviar mensajes a través de SMS, o notificaciones públicas o electrónicos. Podemos también ver una reunión aparte para ver ese tema en específico. La firma digital tiene validez desde el 2011, ya a partir de la ley 164, en su artículo 78, se otorga validez jurídica y probatoria. Esto quiere decir que la ponemos al mismo nivel que una firma manuscrita. Con la diferencia de que le da validez legal a documentos digitales en el mundo digital. Si yo firmo digitalmente un documento y lo imprimo, este impreso no tiene validez legal. Ojo, el que tiene validez legal es el PDF. Yo puedo copiarlo n veces ese PDF y cada uno de esos documentos, al ser una copia idéntica al original, tienen la misma validez legal que el original. Por lo tanto, no hay el tema de copias legalizadas, por ejemplo. En el artículo 79 habla sobre las exclusiones, que nos dice dónde no podemos utilizar firma digital. Básicamente son dos aspectos. Uno es en los actos propios del derecho de familia, ahí no se debe utilizar firma digital. Y el otro es en aquellos actos en los que la ley requiere específicamente la concluencia física de alguna de las partes. Entonces, fuera de eso, podemos utilizar en cualquier ámbito la firma digital. Por último, el artículo 83 nos habla sobre los certificados digitales para el sector público, estableciendo a la CIP como la entidad certificadora que va a prestar este servicio en este sector. No sé si Alberto les ha comentado el tema de la infraestructura nacional de certificación digital, o PKI. PKI se llama normalmente en otros países, en Bolivia es la Universidad Nacional de Certificación Digital, en donde a la cabeza se encuentra la ATT, que es la entidad certificadora de ahí. Existen actualmente dos entidades certificadoras, una pública y una privada. Pueden existir N privadas, ¿no? Varias privadas, pero solamente puede existir una entidad certificadora pública, y esa está designada por esta ley como, bueno, a la CIP. Las agencias de registro son las entidades, bueno, son las instituciones, son las sucursales, entre comillas, donde podemos obtener o tramitar nuestro certificado digital. Esto ha cambiado por el tema de la pandemia, de la cuarentena, y ahora todo el trámite se hace de manera digital, se hace en línea. Y solamente hay que coordinar el tema de la entrega de tokens, que se hace en lote a la entidad, para que se puedan repartir entre los funcionarios. Antiguamente, hasta antes de la pandemia, se hacía a través de sucursales, que seguramente vamos a volver a esta figura, vamos a tener ambas figuras seguramente para, y posterior a la cuarentena también. Y dentro de esta PKI, dentro de la infraestructura nacional de certificación digital, también entran a formar parte los usuarios que tienen certificados digitales, los usuarios titulares o signatarios. Todos estos niveles están bajo la reglamentación de la TT. Bajo esa reglamentación adquieren derechos, obligaciones y responsabilidades. La TT se encarga de auditar los procedimientos de emisión de certificados digitales de las entidades certificadoras. Se encargan de auditar los procedimientos de registro, de una agencia de registro, a través de instrumentos que son de soluciones administrativas regulatorias. Si nosotros no cumplimos alguna de estas soluciones, somos pasibles a sancionamiento, a que cobren nuestra boleta de garantía, lo propio para la entidad certificadora privada. De manera rápida les voy a explicar la diferencia entre firma digital, firma electrónica y firma digitalizada. La firma electrónica es aquella que se realiza a través de un pad de firmas o a través de una pantalla táctil, ya sea con un bolígrafo digital o con nuestro dedo. Esto lo vamos a ver en los POS, donde se realiza el pago con tarjeta de crédito. Algunos POS ya permiten que podamos firmar con nuestro dedo o en el celular podamos firmar. Y esta imagen que hemos trazado con nuestro dedo se imprime ya en el voucher. Si bien estamos hablando de un almacenamiento digital, electrónico, no existen los mecanismos de seguridad que logren asociar a esta imagen, a esta firma, con una persona, con un titular. Por lo tanto, la falta de esta característica le quita la posibilidad de tener validez legal. Al otro extremo tenemos la firma digitalizada, que es la que nosotros firmamos en el documento y lo escaneamos, lo digitalizamos. Algunas personas hemos visto que tienen la creencia de que ese escaneado tiene validez legal. Totalmente falso, no tiene validez legal. Lo único que tiene validez legal es el físico, que está firmado con una letra. El digital simplemente es una copia digitalizada. Peor aún, hemos visto instituciones en donde agazan y firman en un hoja en blanco, escanean ese fragmento, que es un jefe de unidad, y lo distribuye entre sus dependientes, de tal forma que lo adhieran en cada informe que tengan, de tal forma que cuando lo impriman, salga ya con la firma. Peor todavía, eso no es nada recomendable y tampoco tiene validez legal. La única que tiene validez legal es la firma digital, y considere esa firma digital a aquella que se realiza a través de un certificado digital emitido por una entidad certificadora autorizada por la HCP. Nosotros, el área de TICS, puede desarrollar sus propios certificados digitales y puede firmar documentos, pero estos no van a tener validez legal, estos documentos firmados a través de sus certificados propios no van a tener validez legal porque no están emitidos por una entidad certificada autorizada. El certificado tiene que tener la suficiente información para que podamos identificar a la persona, al titular, a quién es el dueño de su certificado. Además de tener los elementos, el par de llaves para lograr, para cifrar la información del documento que vamos a firmar con la respectiva llave privada y embeber la llave pública en el documento, en la estructura del documento. Entonces, este es un aspecto que hay que tener en cuenta. Les comento acá de pasadita, la ASFI ha sacado su documentación una circular, en realidad hace unas dos semanas, en donde daba validez a la firma digital y a la firma electrónica para el tema de trámites con sus clientes, el tema de apertura de cuentas, etc. Sin embargo, en la circular indica que si se realizan a través de firma electrónica, la misma tiene que ser regularizada posterior a la cuarentena, con firma digital o con firma autógrafa, que es la firma manuscrita. Entonces, ya las entidades están tomando conciencia del tema del uso de firma digital y de la seguridad que nos brinda. Para firmar digitalmente, ya les ha comentado Alberto, se necesita su token, se necesita una aplicación de firma que puede ser el Jacobitus FID o puede ser alguna aplicación de tercero. Y esta aplicación de firma se va a encargar de interactuar, bueno, de estar identificado e integrarlo al documento para obtener el documento firmado digitalmente. Los beneficios, la seguridad, el tema de ahorro de tiempos y desplazamiento, no necesitamos presencia física. Al hablar ya de documentos digitales, podemos nosotros demitir documentación firmada digitalmente a otra institución, una nota formal o un requerimiento de información. O trabajar, ahora que estamos todos o con la mayoría, estamos con el sistema del teletrabajo, trabajar desde nuestras casas y emitir nuestros informes, nuestras notas, nuestras resoluciones administrativas con firma digital desde donde estemos. Nos ahorra el tema de gasto de insumos. Y es de papel, de tinta, de mantenimiento de las impresoras, de los escáneres, etc. En AXIV, nosotros ya hemos implementado más de un año, más de un año, sí, más de un año, unos años y cuatro meses, el uso de firma digital en el 99% de nuestros procedimientos internos. Esto quiere decir que los informes, las notas internas de soluciones, algunos contratos, papeletas de permiso, vacaciones, el estudio de vacaciones, certificaciones, todo ello se hace de manera digital, se confirma digital. Y hemos realizado un análisis respecto a una gestión cerrada, la gestión 2018, y hemos auslado el 70% de lo que gastaríamos en estos insumos, en papel, tinta, toner, mantenimiento, etc., versus lo que se ha invertido en la adquisición de certificados digitales para todo el personal de la red. Entonces, es un porcentaje nada despreciable que se logra implementando firma digital en la institución. Como decía Alberto, hay que empezar de a poquito con procedimientos pequeñitos y luego ir escalando de a poco. ¿Dónde obtener firma digital? Lo pueden hacer a través de nuestra página, firmadigital.gov. Está en la descripción del servicio, algunas características, la documentación respecto a políticas, declaración de prácticas del servicio, a nuestro modelo de contrato de adhesión, etc. Tienen ahí a la derecha también los números de contacto de nuestros oficiales de registro que pueden asesorarlos en el proceso de adquisición de un certificado y nuestros números de contacto. Como les decía, ya el trámite es en línea. Básicamente, se deduce a cinco pasos para solicitar un certificado digital. El formulario del sistema de registro de solicitud está en esa dirección que está ahí en la parte inferior de la diapositiva. Solicitud.firma.digital.gov. Procedimiento básicamente es registrarse en línea, crear un usuario, hacer la solicitud en base al perfil que queremos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos que cargar los requisitos que nos va a pedir el mismo sistema. Hay que cargarlos en formato PDF, hay que sacarse una selfie y hay que generar el par de claves en el dispositivo que habíamos elegido como medio de almacenamiento del certificado. Con todo esto, bueno, falta ahí el pago. Con todo ello, se envía la solicitud a la entidad certificadora, a nosotros así, y procesamos su solicitud emitiendo el certificado. Una vez se ha emitido el certificado, se genera la respectiva factura que les va a llegar a sus cursos electrónicos. El perfil, el tipo del certificado digital va a variar en base a tres características. Uno es el perfil, que puede ser un certificado de perfil persona natural o de perfil persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la estructura del certificado mismo. Ambas tienen validez legal, la misma validez legal. La única diferencia, como les digo, es la información que se guarda dentro de la estructura de cada certificado. En un certificado de persona natural se almacena únicamente el nombre y la cédula de identidad. En cambio, en un certificado de persona jurídica está el nombre de la persona, su cédula de identidad, su unidad, su cargo y la entidad a la que se presenta. Esta información es importante porque es la que se va a embeber, se va a incrustar en el documento firmado. De tal forma que cuando llegue al otro lado, el documento se pueda verificar y podamos ver quién ha firmado y en el caso de persona jurídica dentro de qué cargo y dentro de la presentación de identidad. El medio de almacenamiento es la segunda variable, el segundo aspecto que se tiene que definir, que puede ser un token, que es como, que es lo que veíamos en, que es lo que vemos en esa imagen ahí a la derecha, que es como un memory flash. no es un memory flash o de almacenamiento, es un dispositivo criptográfico que cumple estándares de seguridad internacionales, que garantizan que no vamos a poder extraer la llave privada de este dispositivo. La llave privada es la que se utiliza para firmar básicamente todos los documentos. La otra alternativa es un HCM. Un HCM es un periférico ya de más alta seguridad que nos permite firmar digitalmente a mayor velocidad. Puede ser un, puede ser una tarjeta que se adhiera a un servidor o puede ser un hardware dedicado a un servidor dedicado al almacenamiento y gestión de certificados digitales. Este HCM por lo general va a estar en un data center y se comunica con las aplicaciones a través de servicios web para que puedan acceder a la llave privada de cada, de cada funcionario que ha nacido su certificado digital ahí y a través de ello firmar cualquier documento. La tercera alternativa de media de almacenamiento es un contenedor por software que es, que cumple el estándar PKC numeral 12 que es básicamente un, como si fuese un archivito compreso, más o menos. Internamente va a almacenar los mismos elementos que se almacenan en un token en un HCM que son el par de llaves y el certificado. ¿Cuál es la ventaja y a la vez desventaja de utilizar este medio de almacenamiento por software? Es que yo voy a poder tener una copia de este archivo en todo lado, en mi oficina, en mi casa, en la casa de mi mamá, de mi hermano, etc. Si bien esto puede darme la sensación de que yo voy a poder firmar donde quiera que esté, también es un riesgo a la seguridad en el sentido de que yo puedo perder el control de dónde dejo copia o peor aún, dejar una copia en un café internet. Cualquier persona que pueda encontrar ese certificado y conozca sobre el uso de firma digital puede intentar firmar con ese certificado que se encuentre y si conoce o le atina al pin de seguridad para firmar, ya está firmando a mi nombre. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta. Cosa que no pasa con los tokens, ¿no? Porque cuando yo pierdo mi token, soy consciente de que no pierdo mi token, ¿no? Y además que existe una capa de seguridad que impide que alguien pueda extraer la llave privada con la que se firme. En el caso del HCM, igual hay HCM que son tan, tan, sensibles al tema de la seguridad que si yo realizo un movimiento brusco a este servidor lo consideran como un atentado de violación de seguridad y la primera medida que hace es eliminar los certificados, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se vaya a utilizar el certificado digital puede optar por cualquiera de estos tres medios. La tercera característica es la forma de uso que puede ser simple o puede ser firma automática. ¿Qué quiere decir esto? La firma simple es cuando yo o cuando el usuario titular va a intervenir en cada proceso de firma. Yo quiero firmar uno o varios documentos entonces tengo que conectar mi token o conectarme al HCM o cargar el certificado por software y poner mi PIN y lo va a firmar, ¿no? El documento o el otro documento pero estoy interviniendo yo. En cambio, la firma automática es cuando yo delego el uso de mi certificado a un sistema. Esto quiere decir que yo le entrego mi certificado ya sea mi token, ya sea mi contenedor por software o ya sea mi enlace al HCM y también le entrego mi PIN a un sistema. Bueno, no lo voy a hacer a un sistema si lo voy a tener que hacer a un área de TIC. Entonces, el área de TIC tiene que garantizarme de alguna forma al usuario titular de que ese sistema únicamente va a firmar documentos para los cuales yo estoy entregando mi certificado. Si es un sistema que va a emitir circulares, digamos, yo estoy entregando únicamente para que se firmen circulares. Si el día de mañana aparece un informe o una nota firmada con un certificado o a través de ese sistema, entonces ya es algo que se tiene que ver de manera en el área de TIC y el titular del certificado. Nosotros, por si acaso, no homologamos sistemas, no garantizamos sistemas, sí asesoramos con el sistema técnico, normativo, operativo, pero no nos damos garantía de que es un sistema para firma automática funcione como tiene que es entendido entre partes. En base a estos tres aspectos se puede elegir cualquier combinación de certificado digital. Es decir, yo puedo optar por un certificado de tipo persona jurídica, almacenarlo en un contenedor por software y utilizarlo para firma simple. O obtener un certificado de persona natural almacenado en token para firma automática. Cualquiera es, cualquier combinación es posible menos uno. Persona natural almacenado en software está restringido por la ATT, por motivos de seguridad. Esa es la única combinación que no se puede. El resto es posible. Los requisitos van a variar únicamente de acuerdo al perfil, si es persona natural o persona jurídica. En el caso de persona natural se necesita el documento de identidad y además una factura de algún servicio agua, luz o gas. En el caso de persona jurídica vamos a necesitar el documento de identidad, el NID de la institución y además una autorización escrita desde el representante legal o MAE que me autorice a mí o bueno a la persona que está solicitando a firmar a nombre de la institución. No tiene que ser un poder, no es algo, basta que sea una nota dirigida a señores a TIP y se considera como cumplir el requisito. Paralelamente a esto se necesita definir el medio de almacenamiento que ya les había dicho que puede ser token o HCM o puede ser un contenedor por software. Nosotros vendemos los token a un costo de 175 boliviano, pueden buscarlo en otros proveedores, no van a encontrar precios más bajos, estamos vendiendo al costo básicamente. No vendemos HCM o si acaso eso tiene que verlo ya con un proveedor de manera directa, tienen que asegurarse eso sí de que el HCM que estarían adquiriendo esté homologado por la ATT, la homologación es un procedimiento que tiene que hacerlo el proveedor, o pueden anotar por un contenedor por software, que pueden hacerlo, bueno, pueden descargarse la aplicación que nosotros tenemos que es el Jacobi2soft y a través de eso generar este archivito con la extensión P12 que es el contenedor y almacenar ahí su parte clave y su certificado. Y las tarifas como bien les decía al principio están en nuestra página web para la persona de la ETA 195 y la persona jurídica 770. Sin embargo, nosotros estamos ya con los trámites ante la ATT, con las gestiones con la ATT para que puedan aprobarnos nuestra nueva estructura tarifaria propuesta. Yo creo que esto va a demorar unos 10 días, en los cuales ya el certificado de persona natural va a estar a 70 bolivianos y el certificado de persona jurídica va a variar dependiendo de la cantidad de certificados que ustedes vayan a adquirir. Si es de 1 a 20 costará 180 bolivianos que es el costo más elevado, pero si adquieren más de 100 certificados, cada certificado les va a costar 100 bolivianos únicamente. Como ustedes son una entidad pública, es importante también que tomen en cuenta las partidas presupuestarias que tienen que utilizar para la adquisición de certificados digitales. En el caso del certificado como tal, utilizan la partida 263 y para la adquisición de tokens deberían utilizar la partida 395. Ojo que estas tarifas están... No es que la ATT nos va a negar estos tarifas. Va a aprobar, pero solamente vamos a poder hacer las efectivas desde su aprobación, desde su nota de los costos. Como les digo, estimamos que sea en unos 10 días. Una vez que se ha emitido el certificado digital, ustedes pueden optar por tres figuras, que una es la renovación, otra la de vocación y otra la de emisión. la renovación se trata de cuando nuestro certificado que hemos emitido que tiene una vigencia de año está por alcanzar el límite de esto. 30 días antes de que pierda la vigencia se le va a llegar, se le va a mandar una notificación de pérdida de capacitar, de tal forma que pueda iniciar su trámite de renovación. Esto lo hacen en línea, el pago también se hace en línea a través de a través de las plataformas del Banco Unión, pueden ser un dinero en el móvil y tiene su certificado digital renovado por un año más. Es un nuevo certificado digital en realidad. La de vocación es cuando nosotros anulamos nuestro certificado por algún motivo. Puede ser que hayamos perdido nuestro token o hayamos perdido un una no sé pues el acceso a nuestro a nuestro contenido por software o sospechemos de que alguien tiene nuestra llave privada ha podido copiar nuestra llave privada. En esos casos tenemos que solicitar la anulación del certificado para que desde el momento en que esté nulo el certificado todo documento que se firme ya no tenga validez legal. Ahora si nosotros teníamos un certificado por una con una vigencia por una vigencia de un año y a los tres meses he solicitado mi revocación porque he perdido mi token puedo solicitar unas de emisión. Estas de emisión es gratuita quiere decir que me van a emitir un nuevo certificado por el tiempo de vigencias de estante. Si le he perdido a los dos meses de vigencia me emitirán un nuevo certificado por diez meses. ¿Dónde se va a utilizar también esto? Es cuando hay dotación de personal. Si yo ahora estoy como jefe de unidad de gestión de servicios de la TID pero resulta que me desvinculo en junio y tengo un certificado con vigencia hasta diciembre en junio cumplo seis meses cuando yo me desvinculé de la entidad tengo que solicitar mi revocación de mi certificado y la entidad puede emitir el certificado a nombre del nuevo jefe de unidad de gestión de servicios igual de manera gratuita. Entonces el certificado que se emita a esta nueva persona de este nuevo jefe de unidad va a tener la vigencia de estante unos seis meses. Esto ya sea una remisión a nombre de la misma persona una remisión con cambio de titular va a bueno puede realizarse hasta dos veces durante la vigencia del certificado inicial sin ningún tipo de cosas en caso de que haya un cambio de titular es necesario que la nueva persona presente los requisitos mismos los mismos requisitos que ha presentado que se presentan como si fuese una solicitud de nuevo y el trámite también se hace en línea para la validación igual ya les ha mostrado Alberto el portal de validación validar.firmedigital.vos de salper que este servicio es gratuito y que no necesitamos un certificado digital para poder validar un documento por ejemplo yo tengo un certificado y firmo una carta digamos a mi hermano y la mando por código electrónico mi hermano que no tiene certificado digital puede entrar a este portal y verificar si es el documento que le he mandado si la carta que le he mandado está firmada digital respecto a la normativa adicional quería hablarles sobre el decreto supremo 3525 que es lo que ya les comentaba en la ronda inicial de preguntas que habla sobre la en una parte indica que todos los documentos firmados digitalmente son válidos en las actuaciones administrativas de ejecución o de control gubernamental e inclusive ante la vía judicial aquí ya estamos entrando se está haciendo más énfasis a lo que nos decía la ley 164 está obligando a las entidades a darle validez dentro de estos ambos además también nos habla de que los documentos tienen que ser los documentos firmados digitalmente tienen que ser decepcionados y procesados obligatoriamente por todas las entidades del sector público lo que les comentaba el tema de aceptar documentos firmados digitalmente este decreto supremo es de hace dos años más o menos de abril de hace dos años y muy pocas entidades han cumplido este aspecto de decepcionar los documentos firmados digitalmente entre ellos obviamente estamos nosotros así está la Agetix también está el Banco Central está el Ministerio de Economía está la ATT y hay otras entidades como la caja petrolera que está trabajando en adecuar sus sistemas y tener un módulo de decepción de documentos pero esos de 100 lo están haciendo los de 100 porque los de 100 están tomando conciencia de este decreto de hace dos años y están trabajando en este canal aunque como les decía no es necesario que sea un módulo un sistema algo puede ser un código electrónico y ya lo importante es abrir este canal de comunicación y además este decreto también nos habla sobre la aprobación de un reglamento de gestión documental digital ya deberíamos tener en todas las entidades un reglamento de este tipo realizado elaborado a partir de los lineamientos que ha sacado el AGTIC mismos que están publicados en su página que son una guía si se quiere un contenido mínimo sobre este reglamento este decreto supremo toca varios temas habla también sobre el tema del archivo digital habla sobre los portales de comunicación con los usuarios con la población Bolivia por servicio etcétera sería muy muy importante que le den una revisada junto con su área legal para ver de cumplir los aspectos que se mencionan ahí otro de la normativa otro decreto supremo que quiero comentarles es el 4218 que se ha emitido hace unas tres semanas si no me equivoco que nos habla sobre nos recalca nuevamente el tema de poner un canal de comunicación para la atención a la ciudadanía esto tiene que estar especificado en Bolivia de tus servicios si se dan cuenta esto está redundando o está reforzando si se quiere ver desde ese punto de vista lo que ya estaba dicho en el decreto supremo 3525 igual hace mención al tema de la firma digital indica uno de sus disposiciones que para la comunicación y correspondencia entre entidades públicas las entidades tienen que establecer código electrónico oficial y además tiene que ser publicado y actualizado en el portal en el portal web de cada entidad los documentos que se manden para esta comunicación interinstitucional tienen que incorporar firma digital hay que ver cómo cumplir estos dos decretos el tema de la hay una resolución ministerial igual que se ha emitido en 2018 esta resolución ministerial lo ha emitido el ministerio de la presidencia en su sol de coordinador o de cabeza para la implementación de gobierno electrónico en el estado esta resolución la han trabajado con la AGTIC y habla sobre las restricciones según el nivel de seguridad las restricciones de la firma digital del uso de la firma digital según el nivel de seguridad del certificado en el sector público ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir nivel de seguridad? el nivel de seguridad va a variar dependiendo de dónde yo almacene mi certificado si yo lo almaceno en un token o en un HCM quiere decir que hay una capa de seguridad de hardware si se quiere estoy hablando de un nivel de seguridad alto pero si yo lo almaceno en un contenedor con software en un PCS12 estoy hablando de nivel de seguridad normal entonces esta característica del certificado nos va a restringir a nosotros como instituciones públicas a realizar cierto tipo de acciones por ejemplo en un certificado con nivel de seguridad normal podemos utilizarlo para interoperabilidad para envío de mensajes a través de instituciones a través de servicios web ya sean CES ya sean SWAP podemos firmar digitalmente con un certificado de nivel de seguridad normal no podemos emitir documentos es decir que si yo quiero sacar una circular como ministerio no puedo no debiera firmarlo con un certificado con nivel de seguridad normal no tengo que porque estaría contraviniendo esta resolución tercero no bueno solamente tengo que decepcionar documentos que no generen responsabilidad civil ni penal esto también defiere al sector público si alguna si algún privado o algún ciudadano me manda una nota con algún tipo de contenido que a futuro o que en algún punto me pueda generar una responsabilidad civil o penal como entidad o como funcionario o alguno de los funcionarios no tengo que recibir ese documento si está firmado con nivel de seguridad normal tengo que verificar que sea nivel de seguridad alto ahora esto es bien 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 delicado porque uno nunca sabe que tipo de documento bueno que documento le va a generar en un futuro responsabilidad o le puede generar responsabilidad civil o penal consultando con varios personas del área legal me indican que por general se considera en lo general que todo documento te va a generar o te puede generar responsabilidad civil y o penal en ese sentido las entidades públicas no debieran decepcionar documentos de ningún tipo de este tipo de con este tipo de nivel con este tipo de certificado de seguridad normal ahora respecto al nivel de seguridad alto también se puede utilizar para interoperabilidad y se puede utilizar para cualquier documento conforme a limitaciones de la ley 164 ya sea para emisión o para la excepción de los mismos entonces este es un tema muy importante que bueno les voy a compartir esta resolución ministerial y los dos decretos también que les menciono para que puedan revisarlo con su área legal y puedan ver de no incumplir el tema de esta normativa adicional ¿no? De hecho esta resolución ministerial es durísima en su último artículo porque responsabiliza al funcionario público por el no cumplimiento de esta de esta de este control que se tiene que realizar respecto a la emisión y a la recepción de documentos ¿no? O sea al final no va a ser responsabilidad del que te ha mandado sino va a ser tuya por haber decidido un documento que tal vez no deberías haberlo decidido los casos de éxito que es la parte final de la presentación quiero comentarles sobre tres entidades si bien son varias que están en la presentación quiero hacer énfasis a tres instituciones a tres instituciones que son el ministerio de las relaciones exteriores aduana nacional y el CEGIT el ministerio de las relaciones exteriores cuando bueno ha trabajado para que Bolivia forme parte del convenio de la Haya de apostillado digital en este convenio ya somos más de 230 o 250 países miembros en donde toda la postilla se realiza de manera digital con firma digital la postilla por si no conocen es el procedimiento para darle legalidad a un documento emitido en el territorio bueno que adquiera la legalidad en el extranjero por ejemplo si yo quiero obtener un certificado de bueno si yo necesito presentar un certificado de nacimiento en España no basta con que le lleve el certificado de nacimiento emitido por el Ceresi no me lo van a aceptar allá tengo que hacerlo apostillar tengo que hacerle dar la validez legal a través de cancillería entonces este procedimiento antiguamente era un dolor de cabeza por qué porque yo tenía en el ejemplo que les pongo yo tenía que ir al Ceresi no realizar el pago hacer la fila correspondiente no esperar a que se emita mi certificado de nacimiento con ese certificado de nacimiento ir a comprar el formulario amarillo o el pólder amarillo descargar el formulario o pagar por el formulario en valores de cancillería llenar el formulario remitirlo hacer el pago inclusive respectivo a cancillería remitir todo el legajo a esta instancia seguramente ellos necesitan verificar que el documento no ha sido adulterado o de que no ha sido de que no es falso por lo tanto vuelven a remitir ese documento volvían en el pasado a remitir el documento al Ceresi para que lo validen y con la respuesta que ellos tengan apostillaban o no el documento que era la emisión de su respectiva nota en donde se le daba legalidad a el nacimiento psicorespondido así que no se había identificado alguna modificación alguna alteración esto ya se ha vuelto digital se ha desarrollado un sistema integral en donde muchas de las entidades posibilitan la tramitación de su documento en línea algunas entidades lo hacen a través de sus propios sistemas pero la mayoría lo hace de manera integral en este sistema que ha sido desarrollado para este propósito estas entidades ya generan su documento vamos al ejemplo el Ceresi genera su o emite su certificado de nacimiento de manera digital y lo firma digitalmente por algunos de los directores departamental y esto lo envían a través de interoperabilidad a través de servicios web a la cancillería entonces cancillería lo que hace es contrastar bueno verificar validar la firma si está ok si no está revocado si no ha sido si está vigente etcétera y después cruzan si es que el que ha firmado ese documento está dentro de la base de datos de firmas autorizadas bueno si está dentro de las firmas autorizadas como ya 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 se ha hecho la verificación de la firma lo que hacen es directamente emitir su documento apostillado que es un pdf que lo firman también ellos digitalmente cancillería la firma y ambos documentos con firma son almacenados en el sistema integral de apostillado para que cualquier otro de los países miembros pueda consultar entonces en el ejemplo que yo les ponía en España ya donde yo tenga que presentar el documento de la necesidad de nacimiento ya no les llevaré en físico sino que ya accederán a esta plataforma ellos conocen donde son las plataformas de cada uno de los países que son miembros de la apostilla digital y pueden ahí verificar la apostilla pues el trámite se ha reducido bastante se hace un solo pago hasta en línea también se puede hacer el seguimiento de donde está mi solicitud el tiempo de verificación es mucho más corto le estamos evitando al ciudadano hacer dos filas hacer dos trámites para obtener un solo documento pero también el sistema este de apostillado se puede realizar de manera tradicional hay personas sobre todo de la tercera edad que están acostumbradas a ver el papel a tener el papel entonces la cancillería el área de legalizaciones de cancillería ha dejado ambos procedimientos todavía vigentes la mayoría opta obviamente por el mundo por el procedimiento digital pero como les digo hay todavía algunas personas que están acostumbradas al modelo físico y pueden hacerlo de esa manera también el segundo ejemplo que quería hablarles es Aduana Nacional Aduana Nacional es la primera institución que ha implementado firma digital en sus procedimientos ellos han desarrollado su sistema suma que sirve para la tramitación de exportaciones e importaciones los operadores de comercio exterior y de comercio interior obtienen sus certificados digitales y realizan su trámite en línea con firma digital adjuntan sus requisitos inician su trámite todo en línea y como les decía con firma digital entonces Aduana también realiza sus controles y realiza el flujo correspondiente a este procedimiento con firma digital para su personal esto es una gran ventaja porque ahora que estamos en tiempos de cuarentena las importaciones y exportaciones no han parado siguen llegando medicinas siguen llegando alimentos que vienen del exterior precisamente porque todos todos los operadores de comercio tienen sus éticas digitales y están continuando con sus operaciones desde sus casas inclusive en algunas en algunas ciudades en algunos departamentos en algunas ciudades las oficinas de aduana han suspendido su atención presencial porque lo hacen todo en línea entonces es una gran ventaja que lo han hecho como les digo desde el 2013 que nos está ayudando bastante ahora en estos tiempos de cuarentena otra de las entidades que igual voy a ahondar en el ejemplo es el CEGIP el CEGIP ha establecido el uso de firma digital para su gabinete jurídico el gabinete jurídico es una unidad del área de la dirección de operaciones si no me equivoco que se encarga de realizar la tramitación en caso de que algún ciudadano necesite corrección de datos en su cédula de identidad si yo voy si yo soy ciudadano de Trinidad por ejemplo y necesito corregir el nombre o la fecha de nacimiento de mi cédula voy al CEGIP de Trinidad al área legal del CEGIP de Trinidad y inicio mi trámite ahí el asesor legal elaborará un informe después de los antecedentes y todo ello lo firma digitalmente y los emite a esta unidad a este gabinete jurídico donde hay un coordinador que se encarga de distribuir el caso a alguno de sus analistas jurídicos para que él realice su respectivo análisis y un informe solicitando la emisión de una resolución administrativa esto este informe también lo hace de manera digital y lo firma digitalmente él y el coordinador lo hace direccionado al director jurídico el director jurídico emite su resolución administrativa también de manera digital y esta es de vuelta al usuario solicitante al funcionario solicitante en este caso a Trinidad para que el analista el asesor legal pueda con esta solución instruir la modificación o gestionar la modificación en el sistema de sedulación que ellos tienen lo interesante del CEGIP de este procedimiento que ha sido implementado hace tres años lo interesante es que lo han hecho sin ningún sistema todo lo hacían con códigos electrónicos y con una hoja de cálculo que tenía el coordinador del delante jurídico para verificar la carga laboral de cada de cada analista que tenía en su unidad solamente necesita una aplicación de firma que ha sido la que nosotros tenemos en Chacubit y Fido y con eso ellos mismos han delineado en realidad su operativo ya actualmente constan ya tienen de un sistema que les permite tener el seguimiento en línea permite emitir reportes y todo ello pero lo importante es lo interesante como les decía es que han empezado sin una herramienta específica ellos han generado la cultura y ya luego se han ido adaptando a su usuario de TIC estos son ejemplos en todas las entidades que vemos en estas dos últimas diapositivas nosotros les hemos ayudado les hemos asesorado en el tema como les decía tanto operativo como normativo e inclusive de aplicación respecto a anuales específicas y la idea es siempre socializar hacer uso masificar el uso de la firma digital en beneficio de la misma entidad y en beneficio de la ciudad como han visto en los ejemplos puede ser entidad con otra entidad como en el caso de cancillería puede ser entidad con el sector privado la ciudadanía general como lo ha hecho aduana y como lo ha hecho CEGIP también o puede ser entre privados también fundeempresas ha sacado su decrementación para la habilitación de contratos para el uso de firma digital en sus procedimientos de registro de empresas si no lo equivoco la ASSE ha sacado la APS va a sacar una circular también en donde se habla sobre firma digital es importante el tema de la implementación sobre todo ahora en el tema de cuarentena no sé si tienen consultas sobre estos temas sobre normativa sobre la entrega del servicio el procedimiento una consulta en el caso de habilitar una ventanilla única por decir para la resolución de documentos o firma digital ¿cómo lo están haciendo normativa? nosotros hemos habilitado un módulo un portal de recepción que le hemos denominado oficina digital esto ustedes pueden acceder a este portal a través de la dirección oficina .acid .go .go esta voy a ingresar ahora si me permiten el mundo sería el primer paso digamos para cumplir la normativa en general sería lo más fácil es habilitar una dirección de coseo electrónico eso es lo más simple que te ayuda a cumplir la normativa este interfaz que ahora les estoy compartiendo es un módulo que se integra a nuestro sistema de correspondencia tal forma de que alguien que nos quiere emitir un documento firmado digitalmente lo carga acá y en esta información que vemos en pantalla y por detrás este módulo lo que hace es verificar que tenga firma digital de que sea emitida por una entidad certificadora autorizada de que haya sido firmada en un periodo de vigencia que ha sido firmado con un certificado no revocado que el documento no haya sido modificado posterior a la firma todas esas validaciones que lo tenemos en el portal de validación lo verifica exacto también de tal forma que si no se cumple alguno de estos requisitos automáticamente le devuelve una respuesta al correo electrónico del emitente indicándole en dónde a fallar o el motivo de su lechazo en cambio si cumple todo recién se integra a nuestro sistema de gestión documental y también le manda un correo al emitente indicándole que su documentación ha sido aceptada como se acuse de excesivo entonces esta sería una segunda forma un poquito más complicada si se quiere sin embargo nosotros hemos liberado el código fuente de esta herramienta de tal forma que lo puedan integrar si bien nuestra versión actual en producción está integrada a nuestro sistema de correspondencia el código fuente que nosotros les podemos pasar o que se lo pueden descargar en realidad permite que se integre directamente con un correo electrónico de tal forma de que si ustedes habilitasen un correo electrónico y ponen esta interfaz por delante únicamente les va a llegar ese correo electrónico todo lo que haya sido validado cosa que no pasaría si es que ustedes simplemente publican el correo electrónico que pasa si ustedes publican directamente el correo electrónico yo les puedo mandar documentos no firmados les puedo mandar documentos con seguridad normal o documentos firmados con certificados de abogado que se yo y eso van a tener que verificarlo uno por uno y de manera manual conforme les van llegando y eso implica tiempo entonces la idea es que les ahore ese tiempo y únicamente les llegue ya documentación filtrada esa es la idea del propósito de este modo que como les digo lo pueden descargar sin ningún costo está en el depositorio software libre y en el en el grupo de ACIP como oficina digital y digamos como no tenemos un sistema de correspondencia todavía adecuado lo que haríamos sería recibir el correo que ha sido validado imprimido y lo eso esto ya hay un tema la validez legal que otorga la firma digital es vigente en el mundo digital si tú imprimes el documento pierde la validez legal entonces si bien ustedes no tienen un sistema de gestión de correspondencia tienen que poner en algún lado que se va a imprimir ese documento el que les llegue de manera digital para eso tienen que ustedes elaborar su propio reglamento de gestión documental digital en donde establezca esto y obviamente esté claro de que si bien se está imprimiendo y está perdiendo la validez legal ya existe la constancia que se llame una nube o un equipo que el documento ha llegado con firmas digital tienen que ver la forma de adecuarse de adaptarse que se llame primero y colocarle una serie de copia fiel de la original digital eso esa es una muy buena idea de hecho me has hecho de acuerdo a cómo auditoría utiliza sus papeles de trabajo en algunos casos ellos si bien trabajan hacen sus controles posteriores hacen sus informes de auditoría para mandar a la contra si bien trabajan en la mayoría la mayor parte trabajan con archivos digitales y demiten esta información de manera digital a la contra en algunos casos si necesitan imprimir y como tienen que imprimir y que están firmados digitalmente lo que han hecho lo que ha hecho nuestra unidad de auditoría es crearse un sellito que diga copia fiel firmado digitalmente en fecha o por tal persona firmado digitalmente por tal persona o verificada la firma digital algo cierto entonces ahí ese sello ya le ponen al impreso y con eso lo mandan entonces es válido en nuestro caso es algo procedimiento propio de auditoría en tu caso en el caso de ustedes sería ya algo que ustedes tendrían que reglamentar en los documentos no están yendo yendo contra ningún tipo de normativa ¿no? Una consulta más en el caso de tu experiencia ¿ustedes manejan un repositorio o un de todos estos documentos digitalmente? Sí O sea donde todos puedan consultar y sepan que es la única la versión bueno validada verificada que es la única que debe estar ahí que no hace fidecorrecciones o que ha sido modificada por otro que no ha sido modificada o sea ustedes tienen un solo repositorio único exacto tenemos nuestro sistema documental acá en nuestro bueno acá es donde se gestiona toda la información que nosotros manejamos en la entidad es donde estoy ingresando ahora es un sistema de plantillas es un sistema de plantillas y se denomina sistema de plantillas porque puedo yo elaborar cualquier documento que lo haya todos estos han sido parametrizados por nosotros de acuerdo a las necesidades que hemos identificado en nuestra entidad hemos ido creando las plantillas para cada uno de estos documentos por ejemplo un informe técnico voy a entrar voy a intentar crear un informe técnico ya tiene una estructura definida antecedentes desarrollo conclusiones documentación cosa que va a variar totalmente si yo hago una papeleta de vacaciones por ejemplo solicitud de vacaciones ya tiene otra estructura de cuando a cuando voy a salir si es una vacación si es una licencia si voy a salir solamente determinadas horas a cuenta de vacaciones etc estas plantillas estos documentos estos formatos se han diseñado al momento de implementar los documentos se hace directamente acá entonces como les decía a un principio yo puedo hacer un informe técnico vía mi asesor legal a mi director ejecutivo por ejemplo entonces yo avanzaré hoy día antecedentes más tarde avanzaré un poco en el desarrollo mañana en la mañana terminaré con conclusiones y mañana a mediodía recomendaciones y lo mando este informe en el mismo sistema va a pasar a la siguiente parte que sería en este caso mi asesor legal una vez se apruebe bueno mi asesor legal tiene dos alternativas o lo aprueba o lo observa si lo observa va a volver a mí y tiene que poner él un mensaje ¿no? por favor aumentar en antecedentes base normativa que es lo que él vea correspondiente si lo aprueba va a ir a la siguiente instancia que en este caso según el workflow que yo mismo he definido va a ir a mi director ejecutivo mi director ejecutivo igual tiene las mismas opciones o lo aprueba o lo observa y si lo observa va a volver directamente a mí y solamente yo puedo modificar si él lo aprueba como es la última instancia se le va a generar un site al documento y en la fecha voy a ingresar acá a los documentos que yo tengo que yo tengo para aprobar acá está un documento yo estoy yo estoy al medio entonces solamente puedo aprobarlo o mandarle alguna observación ¿no? observar que si yo codicio de ortografía alguna de esas esas cosas después si es que yo soy el último de la cadena que ha definido la persona que está emitiendo en este caso el informe técnico yo puedo derivarlo a alguno de mis dependientes para que ellos realicen alguna otra acción ¿no? elaborar informe analizar ¿no? disponer con nota o mandar nota a alguna otra entidad etc. ahí ya se va a generar un nuevo documento cuando mi dependiente lo elabore pero este informe técnico va a volver en su flujo independiente a el que ha elaborado el documento a Teodoro para que lo firme después lo va a tener que firmar Alberto cuando lo firme Alberto de 100 lo voy a poder firmar yo como ultimate el panel de firma que lo tengo acá en la izquierda es un detalle de todos los documentos que yo tengo que firmar entonces yo puedo entrar y hacerle un clic a todos y firmar es una firma masiva no es firma automática ojo porque aquí cuando yo le dé firmar cuando yo le dé firmar ahí te acabo de conectar mi token el documento va a pedirme el pin se necesita la intervención del usuario acá está vea detecta mi token yo le pongo mi pin y va a firmar entonces ¿por qué puedo firmar sin ver? porque bueno ¿por qué puedo firmar masivamente? porque se supone que cada uno de estos documentos yo ya los he aprobado en su determinada instancia si gusto puedo entrar y revisarlo ¿no? para ver para acordarme qué es lo que lo que tengo que firmar probablemente es una en este caso es una solicitud de certificación POI certificación presupuestaria tengo que firmarlo como última instancia ¿no? y así entonces estos documentos se van a ir generando y se van a ir firmando firmando un poco una consultita en este ejemplo que nos das este documento que ha llegado a esta etapa que es decir que se ha validado y aprobado por las dos instancias superiores digamos un ejemplo que habían dos dos personas que estaban por encima recién aparece aquí para que ya tengas la seguridad de que ya no va a sufrir modificación el documento pero ya que no te lo van a devolver aquí por ejemplo en este menú donde yo tengo mis documentos veo todos los que ya han sido aprobados en alguna instancia por ejemplo aquí es un informe técnico y yo tengo aquí la posibilidad de ver el informe o de ver el pdf y este pdf si yo lo descargo y lo valido en el validador va a tener la firma de los que de los que han intervenido lo voy a descargar aquí está María Diana Yvani yo estaba al medio entonces estos documentos ya no puedo modificar ya tienen cita y puedo yo consultar todos los documentos en los que como soy jefe de unidad todos los documentos en los que mi unidad ha intervenido tengo ya 6045 registros en donde mi unidad ha intervenido ya sean informes técnicos ya sean notas que hemos mandado a alguna institución ya sean notas internas ya sean solicitudes de bien y servicio ya sean certificaciones también ya sean solicitudes de vacaciones de mis personales de mi personal una consulta más ¿esto sistema funciona también para el tema mix? o sea cuando entra alguna nota externa que no es una manera de forma de manera física igual puede funcionar o funciona actualmente con ambas modalidades claro que sí de hecho ¿cómo es que nosotros hemos definido el procedimiento para las notas físicas que lleguen? los documentos físicos que lleguen van a entrar a través de ventanilla única y ventanilla única los tiene que digitalizar los tiene que escanear ahí te estoy buscando algún documento seguramente acá voy a tener es el documento que está en el caso Victoria Silva es nuestra nuestra asistente de dirección ejecutiva es nuestra ventanilla única entonces ¿qué hace ella? Agatha recibe la documentación la sella con el 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 con la fecha y hora ahorita es lo que vamos a ver en el documento que está cargando y ese documento que lo ha escaneado después de haberlo sellado lo pone como adjunto y crea una plantilla que nosotros hemos definido que se denomina documento externo ¿qué pone dentro de este documento externo? el ZUA la fecha la hora qué institución está mandando quién está mandando y qué cuál es la referencia entonces este documento externo lo manda a el director ejecutivo o bueno o a alguna de las aquí esta unidad en caso me lo está mandando a mí yo puedo aprobarlo y cesarlo o sea ahí murió qué bien que llegó aprobarlo y derivarlo puedo derivarlo a alguno de mis dependientes y decirle elaborar nota de respuesta o elaborar informe o puedo aprobar y crear que significa que yo voy a crear un documento de respuesta ya sea un informe ya sea una nota externa ya sea una consulta sobre este tema ¿te llega en físico también el documento o solamente te llega ya en digital? me llega en digital me llega esto no en digital no, ya no te llega nada en físico todo se queda en físico eso es igualmente importante que se ha definido inclusive desde administración las facturas los comprobantes todo llega se centraliza en ventanilla ahorita ¿qué pasa con los contratos? por ejemplo llegan ya digamos firmados por la contraparte llegan a nuestra instancia lo digitalizan y procedemos a elaborar el respectivo informe técnico el informe legal para que nuestro director ejecutivo lo firme todo ello se hace con su copia digitalizada tal cual lo veo acá pero cuando el informe legal que es el último que se elabora llega a dirección ejecutiva la dirección ejecutiva pide los originales y firma los originales y estos se escanean y se emiten como adjuntos en una nota de respuesta que también se carga al sistema este entonces ya todos hemos convenido de que tenemos que trabajar con las copias digitales no ya no trabajamos con lo físico que si nos derivan de manera física si llega algún CD por ejemplo entonces en ese caso si nos hacen entrega del CD si llega algún tipo de material de promoción nos llegan también de manera física yo una consulta ahorita los documentos firmados digitalmente están en el entorno de este sistema que es de correspondencia se entiende que es mayoritariamente de correspondencia pero también se pueden acceder de otro pasear por otro lado a los mismos documentos en general la única por decirte algo digamos emites un un informe pero ese informe lo tienes que publicar lo publicas a través de la página web pero para asegurarte que el que va a estar en la página web sea el mismo que se firmó digitalmente acá se supone que guardas en un solo mantienes el concepto de la unicidad del repositorio de la información o algo así o sea no primero hay una copia de toda la documentación que llega hay una copia en el equipo de de nuestra ventanilla única de los escaneadores ella tiene su propio archivo que lo que lo organiza de acuerdo a lo que ella bueno de acuerdo a lo que ella ha convenido con el área administrativa y va generando sus respectivos backups manualmente como su archivo aparte está esto y si nosotros necesitamos publicar algo como que si alguna resolución alguna algún manual de procedimientos si lo sacamos de acá y lo publicamos publicamos una copia en el en ese otro sistema en nuestro portal web no hacemos referencia acá podríamos hacer de esta forma te voy a comentar podemos nosotros socializar esta dirección que es sistemas.si.bo.bo e ingresar acá las personas los terceros pueden entrar a verificar documentos y acá ponen el site y un código que se genera por cada documento y cuando le dé verificar me va a aparecer en esta ventanita el el mismo documento que está cargado en el sistema de gestión documental y en la parte izquierda me va a aparecer quienes han firmado ese documento yo podría explicarle eso en mi portal y decirle quiere acceder a nuestro a nuestra resolución verifique el site y ponga el código en esa pero es mucho es complicado más a los a los a los que consultan la información que esté firmada por todos ay perdón ay perdón una última cosita más sobre este sobre este temita ¿no han visto ustedes la necesidad de que cuando reciben un documento digital y o sea un documento físico y ustedes lo van a compartir y socializar directamente en el entorno en digital firmar el documento que acaban de escenar digitalmente como para darle hacer circular un documento con firma digital dentro de su entorno exacto de hecho eso es lo que te decía cuando llega en físico nuestra ventanilla única le pone el sello como lo escanea firma ese escaneado es decir entonces ella al momento de firmarlo está dando constancia de que es una copia fiel del original super entonces entra como un documento con firma digital es más si digamos esta nota en alguna parte de su flujo necesita que adjuntemos un documento que hagamos a mano que hagamos fuera del documento por ejemplo un análisis de costes que tenemos que hacer con cuadros con tortas que se yo estos documentos los hacemos aparte digamos en una hoja excel los exportamos a pdf y el personal que ha hecho ese documento lo pone junto al técnico digamos entonces así el informe técnico indica una cosa que está elaborada en el sistema mismo pero también nos permite asociar adjuntos o sea que escribiremos ese cuadro es algo que me dices en excel lo han elaborado dos personas las dos personas lo pueden firmar independientemente primero una la firma y luego el otro la firma y ya firma las dos firmas decían que se adjuntan exacto si con las dos firmas se adjuntan ahí para identificar la responsabilidad ¿qué no te permite hacer este sistema? es muy útil pero ¿qué no te deja hacer? el tema de bifurcaciones si por ejemplo yo no tengo una nota que necesito un contrato por ejemplo necesito elaborar un informe técnico y un informe legal para la firma de ese contrato tengo que establecer un orden y en estos procedimientos hemos hecho esto primero se hace el informe técnico entonces se derivará a la unidad T ellos elaboran el informe técnico y en sus recomendaciones pondrán derivar al informe legal digo al área legal para informe entonces vía nuestro director ejecutivo va al área legal y recién elabora su informe legal hay un flujo si hay tareas de coordinación que tienen que hacerse sí o sí en paralelo digamos entre dos instancias lo que se hace lo que hacemos nosotros es derivar a una y ponerle en el proveído coordinar con un anito entonces ya la coordinación se hace a nivel personal y ya al que le he derivado es el responsable de elaborar el informe de elaborar el artefacto el documento que se necesitase entonces como ves nos hemos adaptado nosotros hemos adaptado nuestra operativa a el sistema que tenemos a la herramienta y hemos ido también adaptando la herramienta de acuerdo a las necesidades esta herramienta también está publicada en el repositorio estatal de software libre lo pueden descargar sin ningún tipo de costo está en el repositorio de la Agetik en el grupo de la Agetik como plantilla si no me equivoco me parece muy sólido el sistema está desarrollado en OGS con Postgres por si acaso super bueno por lo menos por mi parte no tengo más dudas gracias a los todos claro que sí estamos nosotros a disposición nuevamente les reitero el tema de armar grupos de trabajo de realizar reuniones para que puedan implementar la firma en sus procedimientos tanto administrativos operativos lo que fuese y hace redundar la idea que decía Alberto háganlo de a poco procedimientos pequeñitos para no intervenga una gran cantidad de funcionarios ir rompiendo el miedo ir rompiendo estas barreras que tenemos que estamos acostumbrados a tenerlo todo en papel ir rompiendo esto de a poco a poco nosotros estamos dispuestos a asesorarles con la implementación de firma digital para a partir de que ustedes adquieran los certificados digitales con nosotros han visto las tarifas si los comparan con la entidad privada estamos por debajo los precios que estamos obteniendo van a estar por debajo de ellos y no pues estamos abiertos a cualquier tipo de consulta de requerimiento de iniciar un trámite de contratación orden de servicio lo que fuese también emitimos certificados digitales de prueba estos son gratuitos no necesita ningún costo más allá del pago del token si es que van a ser pruebas con token igual les emitimos en coordinación con Alberto super gracias por mi parte una pregunta según los tipos de certificados como ministerio solo debemos adquirir persona jurídica nosotros recomendamos ah no tienen que solamente con token o con HCM no con SOFR respecto al nivel al medio de almacenamiento respecto al perfil el decreto supremo 3527 habla sobre algunos aspectos adicionales a la firma digital y en uno de ellos se establece que las entidades públicas pueden obtener cualquier perfil ya sea jurídico o natural nosotros sin embargo recomendamos de que opten por un certificado de tipo persona jurídica ¿por qué? porque en la estructura de certificado va a estar almacenado la la información del cargo y de la entidad entonces vas a poder identificar que un documento ha sido firmado por una determinada persona dentro de la entidad o externamente igual van a poder identificar que un informe adjunto ha sido firmado por Alonso Vera como jefe de gestión de servicios entonces recomendamos que utilicen esto pero está abierto a que ustedes deciden ahí nosotros nosotros en el TIP hemos emitido certificados hemos adquirido certificados para todo nuestro personal y todos han obtenido de persona jurídica desde nuestro director ejecutivo hasta nuestro pasante y que hace sus informes técnicos también la AGETIC que es otra entidad igual que ha implementado firma digital para todos sus funcionarios ellos han obtenido certificados de persona natural inclusive para su director ejecutivo que firma notas que van a otras instituciones lo firma con el certificado de persona natural ellos ya en su reglamento delimitan el alcance del certificado digital para que puedan prevenir que se utilicen a título personal el certificado de persona natural hay otras instituciones que están haciendo una implementación mixta el INE por ejemplo está obteniendo un certificado de persona jurídica para su MAE pero para sus directores y personales certificados de persona natural en el entendido de que todas las notas que salen firmadas van a salir firmadas por su MAE entonces su MAE tiene que tener toda la información entonces eso tiene eso es abierto eso sí tiene que estar especificado en sus respectivos de reglamento de gestión documental o de uso de firma digital para que quede todo claro otra consulta los requisitos para consumir sus servicios web nos puedes adelantar algo el tema de fibra óptica no sé convenios jurídicos algo por el estilo en realidad no necesitamos ningún tipo de convenio y todo se realiza a través de de HTTP no necesitamos a través de internet no necesitamos algún canal dedicado supongo que te estás refiriendo a los servicios para validar para validar los correcto no es necesario hacer ninguna gestión adicional más allá de pedirle a Alberto la documentación que seguramente les va a mandar para que puedan hacer las pruebas no tenemos un entorno de pruebas y un entorno de producción pueden consultar no tenemos la infraestructura lo suficientemente robusta para responder las solicitudes de validación de todas las entidades que han visto que han implementado y muchas otras más que no han entrado en esas dos tablitas una pregunta hola una pregunta bueno soy del ministerio de planificación y bueno es muy interesante lo que mostraste las aplicaciones de la firma y bueno su relación con sistemas ya existentes quizás el problema es que notamos es que sería importante que como ATIP dieran a conocer a la MAE puedan dar a conocer la necesidad de adquirir el certificado algo así que les motive a ellos a que deban utilizarlo nosotros ya sabemos que es importante utilizarlo que nos da seguridad que nos libramos de tanta papelería pero sería muy importante que ellos lo reconozcan y puedan ellos mismos empezar a solicitar o sea nosotros que implementemos todo esto sería muy importante que sus autoridades hablen con con las nuestras y con las de los otros ministerios o entidades para que esto pueda hacerse cada vez más necesario y ellos tengan la obligación si vale el término de tener que implementar esto bueno nosotros si hemos mandado varias notas a todos los ministerios para que ellos y todas las entidades que dependan de ellos de estos ministerios empiecen la implementación de la firma digital en el sentido primero en el cumplimiento del decreto 3525 que establece que se tiene que seleccionar los documentos y segundo en el entendido de que se optimiza o sea de que existe ya una política de implementación de gobierno electrónico que está aprobado por el decreto supremo 3251 en uno de los pilares de este decreto está específicamente la desburocratización de trámites la simplificación de trámites y la digitalización de los trámites haciendo uso precisamente de instrumentos como la firma digital y la ciudadanía digital la mayoría de las entidades que toman conocimiento de esto lo están haciendo con firma digital porque es un mecanismo de validez que no solamente está reglamentado en Bolivia sino que también está siendo utilizado de la misma forma en otros países de la región cosa que no pasa con la firma con la ciudadanía digital además que la ciudadanía digital tiene otro tipo de restricciones también para la implementación dentro de la legalidad misma que ellos quieren obtener entonces ya hay la normativa simplemente es tomar conocimiento de la misma es decir no sé pues hablar con las respectivas instancias dentro del ministerio y decirles tenemos que cumplir esto tenemos que hacer esto hay inclusive dentro de la ley 164 si no me equivoco establece hay un artículo hay un artículo en donde se indica que se tiene que dar prioridad a reforzar las áreas de TIC precisamente para que se alcancen los objetivos de implementación de gobierno electrónico entonces nosotros igual como te digo estamos mandando notas pero ya como te digo es hacer conocer al área legal al área de sistemas al área operativa de que ya hay normativa que impulsa esto para que se convenza de manera de manera conjunta al ministro en este caso a los maes no solamente del ministerio sino también de todas sus entidades para que puedan implementarlo el ministerio de desarrollo productivo y economía plural por ejemplo recientemente hace la anterior semana teníamos una reunión en donde ellos están tomando la iniciativa desde el asesor del ministro el área de sistemas el área administrativa está tomando la iniciativa y se están planteando en implementar la firma digital no solamente con ellos no solamente el ministerio sino con todas sus entidades porque ellos han entendido que si bien ellos pueden hacer el procedimiento con firma digital el flujo o digamos lo óptimo se rompe cuando tienes que imprimirlo para mandarle a una de tus descentralizados o alguna de tus dependientes si ellos tuviesen también firma digital todo sería digital y todo fluiría mucho más rápido en pro de cumplir los objetivos y de alcanzar las metas etcétera ¿no? entonces nosotros estamos acá siempre disponibles a ofrecerles todo tipo de asesoramiento de venderles de establecer inclusive convenios con ustedes para la emisión de los certificados digitales ¿no? la idea es impulsar el tema del uso y beneficiar no solamente a las entidades como tal sino también a la población en general entonces yo les puedo mandar toda esta base normativa ¿no? que hemos visto en la presentación les puedo mandar la presentación también a través de de Jessy que es la que ha estado coordinando el evento ¿no? y ella le hará llegar a contraparte para que socialice y a partir de ahí ustedes plantear y alternativas ¿no? si gustan podemos repetir esta presentación o hacer una inclusive mucho más ejecutiva para el ministro para los los directores o para no sé pues para el asesor del ministro si estuviese y tratar de convencerlo también desde nuestro lado gracias no sé si tienen más consultas ¿no? ahorita estoy revisando la lista de de participantes y creo que Alberto se ha desconectado ¿no? seguramente tenía otras reuniones estamos con bastantes reuniones porque hay mucho interés por parte de las entidades tanto públicas como privadas en este tema entonces sí Alonso un favor quería bueno quería hacerte una quería pedirte un favor este la grabación de esta de esa sesión que tuvimos ¿no las podrías pasar por favor? o publicar en algún lado para que la descarguemos nosotros la vamos a subir a a YouTube bueno primero vamos a ver la calidad de la grabación porque es la primera vez que estamos grabando la sesión en Zoom pues vamos a ver la calidad de grabación para ver si la subimos íntegra o la partimos o vemos la manera de todas formas a través de Jessy también podemos pasar el enlace nada adoro que esté en YouTube y lo compartamos a través de nuestras redes sociales ¿no? que estamos como Bolivia tanto en Facebook como en Twitter listo muchas gracias no ¿de qué Samuel? ok bueno si no tienen más consultas igual está en la presentación mi número de teléfono me pueden escribir al WhatsApp cualquier consulta adicional que surja o nueva que tengan o alguna coordinación adicional estoy a su servicio nuevamente ¿no? muchas gracias por su tiempo y bueno será hasta una próxima gracias te agradezco mucho gracias Alonso gracias 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 un abrazo a ustedes Andrés